Va a empezar, dice que está, ya, ya empezó. Entonces, todo de ustedes. Ok, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Ya está cargando, sí, está cargando, sí, ya. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Pues, digamos, desde el Grupo de Investigación Espacio, Tecnología y Participación de la Universidad Nacional de Colombia, pues les damos la bienvenida a este que hace parte de una serie de seminarios temáticos que vamos a estar, digamos, trabajando. Pues, en principio vamos a hablar un poco acerca de conocimientos tradicionales, ¿no? Pero voy a hacer una breve introducción al tema. Le titulé a mis pocas diapositivas, les titulé Memoria Agricultural y Conocimientos Tradicionales como herramienta para la crisis civilizatoria. Entonces, pues, pues, como ustedes saben, ¿no? En las ciudades, bueno, en general, digamos, con el crecimiento de las ciudades se han visibilizado un poco los conocimientos tradicionales. Digamos, nos han vendido que las tecnologías son solamente las modernas y que estas tecnologías hacen parte, digamos, de nuestra evolución como humanidad, pero hemos dejado un poco de lado los conocimientos tradicionales que son los que nos han, de alguna manera, digamos, resignificado, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Encontramos estrategias de manejo en los diferentes ambientes con los que se conviven, en donde los sistemas sociales y los sistemas naturales están interactuando. Eso es lo que nosotros podríamos llamar una diversidad biocultural, ¿no? Esto lo trabaja mucho un autor también mexicano, ¿no? Que es Víctor Toledo, y él divide esto en tres diferentes categorías, la diversidad biocultural integrada con la biodiversidad, la etno-diversidad y la agro-diversidad. Todas, digamos, categorías que entrelazan lo que son las formas del acervo cultural y las formas naturales también que se presentan en los ecosistemas. Digamos que un poco en la crisis civilizatoria en la que nosotros nos encontramos hay una ruptura del equilibrio que hay entre el ecosistema y estas formas. La respuesta para esta crisis civilizatoria podría ser los conocimientos tradicionales, debido a que la crisis es generada sobre todo por la concentración del capital. Entonces, volver a lo que antes hablaban nuestros ancestros, nuestros antepasados, o simplemente escuchar y seguir tejiendo nuevas historias alrededor de nuestros cotidianos, podría ser la respuesta para que no solamente volvamos los ojos al pasado valorando el conocimiento tradicional, sino que lo resignifiquemos y lo revaloremos para las generaciones que vienen, para nuestros nietos y nuestros bisnietos. Bueno, aquí, bueno, en la anterior es la plaza de mercado de San Pedro Mendoza, aquí en la ciudad de Bogotá. Una plaza en donde llegan las hierbas aromáticas, medicinales, isotéricas de diferentes partes del maíz y que desde allí se distribuyen también a diferentes partes de la región. Entonces, es como un centro de acopio de conocimientos tradicionales, podríamos decir. En la imagen acá ustedes ven el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz, que es un páramo que se ha mantenido gracias a los conocimientos y a las luchas campesinas. Entonces, han sido las personas quienes lo han conservado y son ellas quienes, dándole valor a sus conocimientos y a sus prácticas, lo han dejado, digamos, lo han hecho que permanezca a través del tiempo. Entonces, nosotros apenas somos investigadores, en mi opinión, apenas somos investigadores que de alguna manera documentamos lo que ellos hacen, pero realmente todo el valor de lo que está escrito y de lo que se ha hecho es de esas personas que están allá y que siguen con sus luchas, que siguen, digamos, resignificando. En este caso particular con las zonas de reserva campesina, siguen resignificando sus luchas y valorándolas para que permanezca este conocimiento en el tiempo y, pues, por supuesto, permanezca también la naturaleza en el tiempo. Un poco la pregunta con la que me gustaría empezar esta charla es qué estrategias sociales y personales se pueden adoptar para encontrar una mejor forma de vivir, ¿no? Entonces, ya hablamos de qué es el buen vivir y cómo nosotros, desde lo que hacemos, podemos de alguna manera aportar para ese buen vivir, pero no solamente nosotros, sino las personas que viven o las comunidades locales, ¿no? De alguna manera, el primer gran aporte es reconocer a las gentes, ¿no? Reconocer que la gente no es, digamos, un ente aislado, sino que, por el contrario, tiene muchos mundos, ¿no?, que están interconectados y que estos no los podemos reducir a nuestras categorías estandarizadas, sino que, por el contrario, estas estrategias nosotros tenemos que valorarlas por la gran o la inmensa diversidad de mundos que se entrelazan en ellas. Entonces, acá en la imagen del lado derecho, ustedes pueden ver que, desde que se origina, digamos, el Homo sapiens como especie, hay una ciencia que se estaba dando, ¿no? Una ciencia que significaba, digamos, generar algunas herramientas básicas para modificar el ambiente o para sacarle provecho al ambiente, pero, digamos, que empezamos a nombrar la ciencia neolítica, que tiene una antigüedad de 10.000 años y que, básicamente, está desde que nosotros aprendimos a cultivar, ¿no? Entonces, esta ciencia neolítica es una ciencia que está desde muchísimo tiempo, más o menos 10.000 años. La ciencia moderna, que es la que trabajamos o la que trabajan las universidades con un método positivista, apenas lleva 300 años con nosotros y es la que hemos decidido aprobar como única ciencia. Entonces, al principio, digamos, de esta charla me gustaría también resaltar que no solamente hay una ciencia que es la que nos han impuesto, sino que, por el contrario, hay muchísimas otras ciencias, las ciencias de la gente, lo que la gente piensa, lo que la gente ha construido, que tiene una validez, ¿no? Y que tiene también un método que se puede probar. Acá, rápidamente, mostrarles una publicación en donde, en Bogotá, fuimos a la ruralidad y nos dimos cuenta de cuáles eran los conocimientos que tenían acerca de las plantas. Y, pues, como ustedes se dan cuenta, hay una gran diversidad de conocimiento. Entonces, 131 especies útiles en una ciudad o en la ruralidad de una ciudad tan grande como Bogotá y 320 nombres comunes, pues, significa que hay una diversidad, digamos, biocultural inmensísima que es necesario valorar y reconocer. Acá, entrando un poquito más a los datos, esta diversidad está sobre todo en plantas que se encuentran en las huertas, como ustedes se dan cuenta, el cubio, los tallos, la ruda, las chubas, lo chuba, ¿sí? Esta es una imagen, pues, de una huerta campesina en la ruralidad de Bogotá. Pero que, además, esas plantas están en interacción con otras que hacen parte de los bosques de borde, ¿no? Que se encuentran también en la ruralidad y, pues, que están en los bosques altoandinos y en el páramo. Especialmente el encenillo que, como ustedes se dan cuenta, tiene muchos diferentes usos. Estos son los que se llaman, digamos, especies forestales no maderables, que no se cultivan pero que se cosechan directamente del bosque nativo. Entonces, hay como una especie de manejo adaptativo que se le da a la naturaleza y que está, digamos, en interacción con las huertas. Y, pues, por supuesto, eso es un conocimiento que la gente ha pasado de una generación a la siguiente. Digamos que, bueno, 30% de productos forestales no maderables y 70% de huertas campesinas implica que hay un desarrollo de una ciencia y que no se ha acabado y que no es ilimitado y que no es cosa del pasado y que no es algo que debamos olvidar, sino que debemos valorar para las futuras generaciones y para nosotros mismos, ¿no?, para nuestro buen vivir. Esta es una cita de Levy, bueno, antes dos imágenes. Estas son en el Caribe colombiano, un cultivo de yuca en la parte inferior y en la parte superior un cultivo de arroz. Y ustedes se dan cuenta que hay dos contras, ¿no? Entonces, la gente usa estas como unas estrategias, digamos, tradicionales para evitar las plagas y las enfermedades que han sido comprobadas y que para ellos funcionan y que siguen haciéndose independiente de que la ciencia occidental no las apruebe. Bueno, al respecto, una pequeña cita de Levi Strauss que dice para elaborar las técnicas a menudo prolongadas y complejas que permiten cultivar sin tierra o bien sin agua, cambiar granos o raíces tóxicas en alimentos o todavía más, cambiar esa toxicidad para la caza, el ritual o la guerra, no nos quepa la menor duda de que se requirió de una actitud mental verdaderamente científica, una curiosidad aciuda y perpetuamente despierta, un gusto del conocimiento por el placer de conocer. Entonces, la gente hace la ciencia local. Entonces, lo que nosotros hablamos no es nuestra ciencia, no son nuestras palabras, son las palabras de la misma gente y acá hay una prueba de eso. Acá, un científico local, un campesino de la localidad de Sumapaz, del páramo de Sumapaz, que se llama Verordogamba, que dice o que nos contó acerca de esta planta. Yo la he oído nombrar que es para la próstata. Pues yo no sé, yo creo que las enfermedades hay que atajarlas a tiempo y yo creo que eso fue lo que hicimos nosotros porque yo estaba harto fregado de la próstata y eso yo estaba siempre jodido y yo escuchaba que la viravira y el pino real, no el candelabro ese, son 20 pepas de pino, pero que esté seca la pepa y la viravira y cocinarlas y tomar y con eso me mejoré para la próstata. Al momento de orinar eso era una goteadera y una goteadera y un dolor, pero el berraco y el desaguar y ahora no. Con eso me mejoré. No es como decir que me dijeron, sino que es así. Entonces al respecto de lo que dice Levi Strauss y de lo que hemos venido hablando, pues básicamente este científico local nos está diciendo que si hay un método, entonces ustedes se dan cuenta que hay un problema que se identificó, que era pues por supuesto un problema médico que él tenía, pero que hay una dosificación y una manera como se soluciona ese problema a partir del conocimiento tradicional, que no es una cuestión digamos casual, es una cuestión que tiene una dosis, ustedes se dan cuenta que son 20 pepas y tiene que mezclarse específicamente con unas plantas y eso no fue una cuestión casual, como que le pasó a él y no le volvió a pasar, porque como dice al final, o muy bien dice al final, con eso me mejoré, es decir, le resultó. Pero no es como decir que me dijeron, sino que es así, esa es su conclusión. Entonces ahí está, ustedes se dan cuenta, también se adecua a lo que se llamaría, digamos, el positivismo, ¿no? Entonces también se adecua, también hay unos datos, también es probado, independiente de que lo reconozca o no la ciencia tradicional, son los conocimientos tradicionales y estos conocimientos tradicionales son los que le dan vida y reconocen, ¿no? En este caso al campesino de la localidad de Sumapaz. Y bueno, era esta brevísima introducción, ahora digamos lo que vamos a encontrar a cara un poquitico acerca de Bogotá, que es la ciudad en la que vivimos, pero ahora vamos a abrir un poco las fronteras, vamos a hablar acerca de nuestra Amazonía y posteriormente vamos a hablar acerca de los pueblos originarios del noreste de México. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, gracias Darío. Yo no fui tan juicioso, no hice una presentación, pero voy a hablar muy poco. Voy a hablar un poco de una experiencia que tuvimos en una charla con algunos amigos de la Amazonía, otros amigos de México y de Chile. Entonces, yo resumí como las ideas principales de ese encuentro que tuvimos. Ya voy entonces a profundizar en lo que fue su historia con el COVID. Y al final, pues voy a mostrar un audio de la comunidad con la que estamos trabajando actualmente. Y ellos me enviaron, me contaron un poco cómo fue que ellos vivieron la cosa. Yo lo estaba transcribiendo, pero pues dije, mejor les muestro, mejor escuchamos el audio. Todos son dos audios bastante cortos y con mucha información. Bueno, nosotros estamos trabajando ya un buen tiempo en Amazonas, bueno, yo personalmente, y últimamente con la Universidad, la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales, en el programa de geografía. Ya hemos creado ahí una línea de investigación en el Amazonas y venimos trabajando con varias cuestiones relacionadas con el territorio, sobre todo con una comunidad, la comunidad de San Martín de Amacayaco. Y lo que estamos haciendo en este momento es que estamos trabajando, realizando un catástrofe comunitario, algunas cuestiones sobre apoyándolos en su planeación y bueno, más bien como en ese proceso de acompañamiento con ella. Bueno, voy a hablarles entonces un poco lo que nos contaron esa vez, en esa vez de sus experiencias con el COVID. Entonces, tuvimos un invitado que de los pueblos de Huirarica, seguramente Armando conoce, aquí mal los llamamos Huichol, pues mal los conocemos más así, ¿no? Lo que él me contó, lo que él nos contó en esa oportunidad fue que con la llegada del virus entonces afectó varios sistemas económicos y sociales y eso va a ser como común para todas estas comunidades de las que nos hablaron, pero también nos mostró algunas reflexiones sobre cómo estamos viviendo, ¿no? Entonces, como que eso nos ayudó a parar un poco y pensar en qué estamos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos enseñó cómo relacionarlos de forma diferente con nuestro entorno, ¿no? También entonces fomentó la seguridad alimentaria que ellos lo decían, ¿no? Entonces también se... Y otros pueblos también lo dicen, también se trabaja mucho en los intercambios, también aquí en las ciudades pues vimos algo similar, ¿no? Mucha gente se dedicó a cultivar sus propias cosas, entonces digamos que eso fue una de las cosas que podemos... que aún seguimos rescatando de esto que estamos viviendo. También lo que él nos comentó fue que se crearon mecanismos de protección, algunos rituales y esos rituales lo que hacían, lo que servían era como unos cercos, unos cercos espirituales que era una forma de defensa porque mucho de lo que... de la afectación que se tuvo con la llegada del virus fue de carácter psicológico, entonces era muy importante crear este cerco espiritual, ¿no? Para también promover una protección desde el interior para las personas. Como en otros pueblos también, no hay muchas estadísticas porque pues la gente no confía en el sistema, además pues no existe realmente que así... Muchas de las noticias que tenemos en nuestra Amazonía colombiana evidenciaron eso, ahora lo voy a volver a comentar sobre eso. Bien, en Chile entonces nos habló Gonzalo, que Armando lo conoce, Gonzalo estuvo ahí invitado y nos contó un poco sobre el pueblo mapuche y lo que quería resaltar de lo que él nos habló es que en estas políticas que se tomaron con la llegada del virus pues no se contó con el aspecto cultural, ¿no? Entonces no hubo realmente campañas de información, no hubo guías en el idioma de las comunidades, tampoco acá. Hasta hace poco me llegaron algunas guías en Tipuna, que es el pueblo con el que estamos trabajando, pero pues realizadas por ellos mismos, ¿no? Pero pues por parte del gobierno no hubo ese apoyo, no era más como apoyamos desde otra forma como siempre lo hemos hecho. Otra cosa que me pareció bien interesante de lo que él nos comentó es que también y apoya esta parte de la seguridad alimentaria es el... Se crearon ollas comunes, ellos lo llamaron allá así y ahí hicieron un... como un compartir de las cosas que cada quien tenía y que cada quien tenía y que cada quien podía... tenía acceso, ¿no? Y podía compartir. Muy bien. Otro invitado que tuvimos fue un indígena Kamsa, que es profesor en la universidad y él, de las cosas que yo quiero resaltar y que también tiene relación con lo que nos hablaba del pueblo wixárika, fue que ellos hicieron una... también una protección y la llamaron una saumatón. Entonces, tomaron un saumerio con varias hierbas y lo que ellos buscaban era proteger el cuerpo y proteger el entorno, liberarse de malas energías y también que les sirviera de protección contra el virus. En estos intercambios que se promovieron con esta nueva situación, entonces también había intercambio de comida y había intercambio de plantas, ¿no? Entonces, se incluían muchas plantas medicinales que alguien no tenía y que le estaban sirviendo a alguien o que sabían que eran útiles para esta situación. Y algo bien interesante también fue que hubo a nivel global y también una... se crearon redes solidarias y lo que él nos contaba ahí era de un programa Colombia Conexión. Entonces, lo que hacían era conseguir dinero para apoyarme y promover conciertos en... Tienen varios conciertos ahí en Facebook Live. Bueno, muy bien. Eso era... Eso... Y entrando en Amazonas, entonces, ¿qué nos contaron de lo que sucedió allá? Bueno, lo que nosotros sabemos de las noticias que nos llegaron aquí en Bogotá de esa parte rural fue que se presentó... Fue donde se presentó la mayor tasa de incidencia del virus, ¿no? Si estamos contando tasa de incidencia por 100.000 habitantes, fue la mayor tasa igual la mayor tasa de mortalidad, pero, pues, bueno, la tasa de mortalidad se hace por un millón de habitantes, entonces, guardando la proporción. Pero, claro, las noticias que escuchábamos nosotros y que a mí me llegaban de la gente que conocían eran bastante fuertes, ¿no? Entonces, muchas personas murieron, pero también hubo una gran... Bueno, se evidenció ese problema que hay tan fuerte en nuestra región amazónica y en nuestras regiones apartadas del poco apoyo del Estado. No hay realmente hospitales. Los hospitales seguramente ustedes recuerdan estas imágenes del hospital de San Rafael de Leticia que es bastante similar a otras capitales de esta gran región amazónica, bastante triste y creo que ni una cama U sí había o sí había un par tal vez en el hospital de San Rafael. Hubo ahí varias historias de varios abuelos pues murieron, sobre todo se afectó mucho esa parte... la parte urbana fue muy afectada y la parte rural que todavía conserva todo ese conocimiento ancestral asociado a las plantas pues logró sobrevivir apelando a esto, ¿no? Y similar a lo que nos decían nuestro amigo del pueblo Uirarica pues jamás van al hospital solo cuando ya es algo de muerte y más bien se apela a ese conocimiento tradicional. Bueno, sobre Leticia pues algo que nos contaron bastante interesante fue que como se cerró el aeropuerto y la única vía de acceso a Leticia por Colombia Leticia es la capital sobre el río Amazonas colombiana entonces se pensó que claro que eso favorecería ese aislamiento y seguramente no iba a llegar allá pero entonces históricamente el río Amazonas ha sido una gran conexión una gran vía de comunicación entre los países desde que llegaron los primeros exploradores y conquistadores y demás entonces fue por ahí que llegó ¿no? Entonces desde Belém de Pará llegó hasta Manado Tabatinga que está ahí en frontera con Leticia desde ahí se fue desde ahí llegó el virus y igual desde el Perú también entonces eso fue como una como digamos recordar esa importancia histórica del río y que claro aquí también se aprovechó como una vía y una vía para el contagio sin embargo hubo una alta capacidad de resiliencia basada en ese conocimiento tradicional local local del que hablaba incluso se mezcló con algún conocimiento actual ¿no? Entonces ahí hay una mezcla de población entre los que llegaron de afuera los que vivían ahí los indígenas los que se consideran amazónicos que serían más como esa mezcla entre indígenas y gente que llegó de afuera y había muchos muchos remedios que tenían como esa mezcla ¿no? entre lo natural y digamos lo que se podía conseguir era una droguería listo y para finalizar lo que le pues como 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 fue similar a lo que sucedió en otros pueblos las relaciones socioculturales pues tuvieron que cambiar ¿no? porque fuera dentro del aislamiento que se podía tener por ejemplo en la comunidad que visitamos ellos se bañan todos en el río entonces ¿qué aislamiento se puede tener ahí? y bueno bastante complejo es acomodarse a eso ¿no? otra cosa que fue bien interesante fue que también se promovió que se quedara mucha gente en la parte rural entonces en un en Baupet otro departamento que es parte de la 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 colombiana allí lo que hicieron fue que la la alcaldía les repartió kits para que la gente se fuera pues siguiera trabajando la tierra ¿no? y eso pues ayudó ayudó bastante el municipio de Chorrera estaba cerrado y el y el COVID y entonces llegó con la ayuda humanitaria entonces también es un poco especial ¿no? entonces queriendo no ayudar posiblemente se hizo se hizo más mal pero bueno digamos que lo interesante fue que se volvió a los conocimientos propios se fortaleció la la familia y y otro dato bastante interesante que y que me lo han dicho de otras comunidades es que en en muchas etnias estaba presagiado esto que iba a suceder bueno voy a voy a seguir rápidamente entonces con los audios de de José Gregorio Vázquez que es líder indígena de la comunidad de San Martín de Amacayaco y listo los voy a compartir ya buenas tardes o buen día la experiencia aquí en la comunidad de San Martín de Amacayaco con el con el tema del COVID-19 Javi fue que con la gente en el primer el primer primer caso es que la gente no está muy bien informado sobre qué se trataba como fue digamos la como fue el efecto de esa enfermedad y al principio estaban tranquilos y después cuando recibían más noticias entonces la gente empezaron a presionarse más y de hecho mucha gente muchos viejos se corrieron hacia más tierra adentro todavía más a la celda pero luego era importante de que pues entre familias empezaran a dialogarse para encontrar una salida o una solución y la solución digamos fue como estar seguro estar seguro aquí en San Martín que estamos encima de todo lo que tiene que ver con la medicina tradicional y la selva y el mundo espiritual al vivo en ese digamos nosotros nos nos agarramos pero pues dicho y hecho el pensamiento pues algunos creo que se sintieron enfermos pero inmediatamente acudieron a la madre naturaleza ¿sí? y lo más importante de todo es tener la confianza entre la familia y la capacidad de asumir responsabilidad para hacer la medicina y de hecho tener seguridad que eso no va a ser fuerte el limón limón tiscuna que llaman el limón pequeño de acá se usaron miel se usaron hoja de naranja se usaron la el botoncillo liana que son unos lianas chiquititas pero también se usaron botoncillo arbusticos que son fuertes como tienen como anasques pero al mismo tiempo es como ácido creo que también se usaron el el botoncillo árbol que es como un árbol ¿no? como un árbol grandecito también se usaron miel de abeja natural pues esos como que sirvieron para para trabajar y recuperar y matar el hoy y también se usaron ajo jengibre también se usaron esos elementos y otros que realmente traducido a lengua nunca vas a entender que se usaron para baños creo que la hoja de zorro se usaron el flor de difunto se usaron el ajo macho para bañarse y algunos creo que calentaron el líquido de la caña caliente casi tibio más caliente para tomarlo de esa manera mezclado con la cachaza sí un poco de limón el jugo de caña caliente y más la cachaza eso fue lo que se aplicó y por supuesto la vaporización con los diversos cáscaras de plantas como el de moruré creo que muchos usaron moruré también se usó la miel la abeja que se solo daban las páscaras se quemaron para debajo de las casas para vaporizar y matar las bacterias y aquí a San Martín volía todo al mío de a ver hace un mes estaban mostrando eso eso para que entiendan y muchas otras cosas que no les sabía en el minuto bueno muy bien ahí termino termino yo con lo que quería contarles entonces creo que Valentina sigues tú y bien no se escucha Valentina Valentina quedaste congelada la imagen quedó congelada no la imagen si se ve lo que no se lo que no se escucha es la voz tal vez tenga desactuado el micrófono no se escucha ah caray si no te escuchas tal vez si si de pronto salirte y volver hay que volver bueno pues si quieren que hacemos si quieren seguimos un poco con de una vez con Armando pues Armando yo creo que nos quedaríamos cortos presentándote no sé si te gustaría contarnos un poco de tu vida claro a ver Valentina ya entró de nuevo y tiene su micrófono apagado a lo mejor si lo activa en este momento lo vamos a poder escuchar vale no yo creo que es la calidad de su conexión a internet porque se queda congelada si estoy de acuerdo bueno pues vamos a ver si puedo poner la exposición me parece muy importante los audios este porque justamente inciden en lo que yo en lo que yo traigo para compartirles a ver ahora como le hago para entrar a compartir pantalla lo que no ahorita lo sube a hacer a ver ah si traigo la presentación vamos a ver parece que ahí va ya está ¿verdad? ¿lo están viendo ahora sí? sí sí lo estamos viendo bien sí la quiero hacer más grande solamente a ver si lo logro bueno yo creo que me voy a tener que conformar con esta pantallita porque no me deja hacer más ah bueno ay Dios bueno para no perder tanto el tiempo bueno creo que va a ser así a ver bueno la voy a dejar así porque parece que no quiere no quiere de otro modo perdería mucho tal vez bueno pantalla completa no tampoco bueno lo voy a dejar así bueno este no voy a repetir lo que ya viene en el texto dando por hecho que que lo que ya lo vieron ah caray pero no no quiere no quiere cambiar de pantalla ahora como le haré creo que desde el powerpoint ahora sí verdad ahora sí está perfecto armando muy bien bueno pues no voy a repetir pero voy a incidir en algunos puntos importantes de lo que es la medicina tradicional especialmente mexicana no tanto del noroeste de méxico que eso ya lo leyeron voy a hablar un poco de la pandemia y de algunas aplicaciones terapéuticas desde mi propia experiencia con un grupo de aquí de sonora que está en el texto que son los concacos series que viven aquí muy cerca de Hermosillo en dos localidades solamente para empezar comento esto que viene de un texto que publiqué en el año 2000 en el cual podemos ver como la medicina tradicional está en interacción con otras formas de medicina todas en realidad están en interacción yo focalizo básicamente cinco modelos de atención donde como podemos ver el autocuidado que es el referido a las actividades normales de higiene de cuidado de dieta que tenemos en la vida cotidiana coexiste en el mismo núcleo con lo que consideramos que es la autoatención que es lo que se activa cuando yo tengo cualquier problema de salud y esto tiene mucho que ver pues con las redes las redes sociales la familia los amigos también el peluquero la gente por la que uno tiene comunicación pero también de manera más importante pues con el concepto de redes sociales actual que básicamente pues son los medios electrónicos coexiste pues con la atención médica profesional como podemos ver es bastante complejo el ámbito de la atención médica profesional es aquella atención que tienes que pasar por las universidades se le llama como biomedicina tiene formas individuales y formas colectivas corporativas son públicas privadas poderlos listos pero también incluyen a la beneficiencia de organismos internacionales desde la OMS hasta grupos como médicos sin frontera por ejemplo que ustedes en Colombia conocen bien tiene que ver también con el modelo de autoayuda y autogestión este modelo de autoayuda para explicarlo muy fácilmente el parangón más que nos suena a todos es el de alcohólicos anónimos pero actualmente hay grupos de ayuda para prácticamente casi todas las enfermedades incluyendo las más extrañas y la autogestión pues son los movimientos sociales que luchan en pos de la salud pues están los movimientos de género movimientos de liberación homosexual los movimientos ecologistas etcétera está todo aquello que llamamos atención alternativa lo que se llama medicina alternativa y complementaria que actualmente también está siendo absorbido por la atención médica profesional y este ámbito de las medicinas tradicionales donde yo incluyo por ejemplo la medicina ayurvédica la medicina china que también actualmente tiene mucha presencia en México otras grandes tradiciones terapéuticas pero vamos a hablar específicamente de las más nativas las formas tradicionales entonces lo destacamos como un ámbito que es distinto de las medicinas alternativas y complementarias pues simplemente porque nos pertenece porque tienen funciones identitarias que no tienen las medicinas complementarias esto opera mucho en el ámbito de la eficacia simbólica y pues es un conjunto de sistemas médicos que se ha nutrido cambiado y perdurado a pesar de las vacilaciones y las contingencias de todo saber médico ¿en qué sentido tendría hablar actualmente de medicina tradicional? pues en primer término a los que ejercemos la medicina o lo hemos ejercido nos permite conocer estas modalidades que integran lo que conocemos como sistema real de la atención y que permanecen ocultos para la biomedicina aquí en México todos prácticamente tenemos nexos con la medicina tradicional y con su formato que es la medicina popular la medicina popular pues recoge cosas de todos los sistemas e interna lo que es el autocuidado la protección es parte de estos de este segundo punto que es una parte muy relevante de lo que es el autocuidado recupera conocimientos y prácticas que ofrecen recursos importantes para la atención a la salud y que estos no suelen ser vistos porque tenemos una noción de interculturalidad muy falsa la interculturalidad se concibe básicamente como algo que acerca a la biomedicina de las comunidades indígenas que la hace más digestible que la hace más mercantilizable también y es porque no se estudia estas prácticas desde la parte de lo que puede ofrecer en cuanto a su potencialidad tanto pragmática como simbólico ahorita vamos a hablar más de esto y otra parte pues ofrece elementos etnoepidemiológicos es decir la presencia del empacho el susto las entidades nosológicas que la medicina tradicional reconoce y cura nos ilustran sobre una serie de problemas que no están reconocidos por la medicina ni por los sistemas oficiales de salud y también pues constituye un acervo de saberes de importancia cultural e histórica que tiene connotaciones identitarias y de cohesión grupal de eficacia grupal pues tiene tiene varias formas diagnósticas aquí voy a destacar algunas de las más importantes en México está la importancia de los sueños la neuromancia los curanderos en sueños diagnostican y también curan está la técnica del pulso muy parecida a la medicina china aunque con procedimientos muy distintos pero que implica que a través del pulso se pueden detectar distintas condiciones nosológicas están diferentes procedimientos de adivinación aquí puse el de los guanos de maíz porque es el más frecuente en México pero también se hace con caracoles y con otras semillas está el tendido de la baraja que es un método introducido por la dominación colonial y que pues la baraja indica tanto los males como las terapéuticas está la lectura de huevo que es bastante común en México primero se soba la persona con un huevo por todo el cuerpo después se rompe en un vaso de agua y a partir de lo que se observa se sabe si la persona tiene por ejemplo un mal puesto y también se conoce cuando va aliviándose de este mal puesto también se usan sustancias distintas desde el aguardiente que usan por ejemplo los grupos chapanecos para lo tiene que tomar tanto el paciente como el curandero pero también el uso entre los mazatecos de los hongos el peyoto entre los bucholes el tabaco entre los guarijíos que es silvestre algunos usan marihuana y semillas de la virgen como los mazatecos pero también están procedimientos que son los dos últimos que empleamos también en la medicina oficial como es la anamnesis por el interrogatorio ahí se detectan pues se investiga con el paciente y con la familia los cambios que ha habido del estado de ánimo del apetito los hábitos del sueño pero también se exploran las relaciones interpersonales el carácter de las evacuaciones y las admisiones entre otras más características y se basa también en observaciones clínicas por ejemplo hay curanderos que yo conozco a gente los yaquis que te paran en un punto específico no es en cualquier parte tiene que ser en el cruce donde ellos diagnostican y a partir de ahí pues para empezar ven si te pueden curar primero que nada es decir empiezan a ver cosas no sabemos que ven realmente no sabemos si están viendo el aura si están captando información de uno pero captan a veces procedimientos que permiten diagnosticar enfermedades se observa la apariencia física en lo general la coloración de los pies y de los ojos el estado de hidratación se elaboran maniobras por palpación también y bueno vamos a entrar a lo que es la eficacia simbólica es un aspecto muy importante porque tiene que ver con el aspecto placebo la describió inicialmente Levi-Strauss que ya mencionó el primer compañero que habló aquí tenemos en la gráfica Levi-Strauss con el grupo cuna donde él primero se da cuenta pues que en la cura chamánica dice donde se utilizan cantos en este caso para asistir a un parto difícil dice pues se da cuenta que la gente se cura y dice pues ¿cómo es posible? bueno le llaman eficacia simbólica a un procedimiento que incluye básicamente usar la psicología la medicación psicológica para tratar enfermedades orgánicas entonces se da cuenta que los chamanes son capaces de producir cambios en los órganos en los tejidos incluso en la bioquímica y es algo que por ejemplo curanderos actuales como Alejandro Jodorowsky pues lo emplean bastante las curas simbólicas que a veces son procedimientos que escapan a la lógica racional y que tienen a ver a que ver a veces con hacer peregrinaciones muy lejos de tu ciudad o que te puntes de miel por ejemplo que hagas que hagas procedimientos rituales con tus padres o con los seres con los que tienes relaciones interpersonales y esto nos habla pues de una de una fuerza de lo que es lo que tiene el inconsciente que la medicina no suele considerar como procedimientos rituales como también placebos esto los médicos lo conocen muy bien cuando se le inyecta por ejemplo ampolletas de agua destilada a pacientes histéricos y se logran controlar las crisis histéricas o también la curación con las manos es decir pues el inconsciente se sabe sabe también curarse implica mucho el convencimiento del paciente como lo dice aquí este cuadrito en color carne el convencimiento de que cura y el convencimiento de la comunidad es decir son saberes que están valorados a nivel cultural por componentes comunitarios Lilian González Chévez por ejemplo nos explica en estos cinco puntos la importancia que tiene la eficacia simbólica tomando ella de diversos actores logra identificar estos cinco puntos primera que es la religiosidad popular o sea la cultura la convivisión la gramática que organiza la reconstrucción del mundo esto se explica en la inclusión de palabras de oraciones y discursos sacros y también en el uso de símbolos religiosos o sagrados el hecho de que pertenecer a una tradición cultural es participar de sus códigos y mecanismos de comunicación el esclarecimiento de estos códigos que surgen entre paciente y curandero pues demanda emplazarlos en un horizonte del presente pero también en un horizonte histórico que es importante para comprender su significado resitúa la enfermedad en escalas de significado más amplias donde tanto terapeutas como pacientes se proyectan en el diálogo en una narrativa del padecimiento que es una espiral contextual holística que rebasa lo orgánico corporal para abarcar también lo sobrenatural lo social y las emociones de manera importante entonces las emociones y los sentimientos tienen algo que ver en la causalidad de la enfermedad es importante trabajar con ellos a diferencia de la medicina que no reconoce estas cosas esta actividad discursiva proporciona un marco ordenador que es cognitivo y también explicativo para que se resitúe la experiencia de enfermedad es decir la enfermedad se resignifica en un contexto más amplio que activa códigos culturales que explicitan esta interconexión entre diferentes ámbitos y este performance que es como se le llama la actuación del ritual donde la ejecución lingüística pues tiene por sí un impacto terapéutico importante y de ahí la importancia de los rezos de la palabra de lo que se dice de lo que se hace de todo este contexto en el cual se cura en cuanto a recursos humanos que tienen la medicina tradicional pues aquí tenemos algunos pero cada pueblo tiene sus especialidades los curanderos es un término genérico que se aplica a médicos tradicionales que dominan una o varias artes diagnósticas es un término indefinido los más comunes son los que trabajan con plantas medicinales que se le conocen como hierberos pero también se usan insumos de origen mineral y animal las parteras pues como su nombre lo indica pareciera que solamente son para atender el parto pero en realidad cuida del embarazo y también el puerperio se ocupan a veces de provocar los abortos o de tratar las amenazas de aborto la esterilidad también y otros temas de salud reproductiva muy variados realmente porque también entran a veces en los temas de frigidez sexual o de cómo aumentar la potencia sexual y también incluyen la atención a ciertos padecimientos de los bebés como es la caída de la muñeira los hueseros o subadores son bastante similares a veces se entrecruzan mucho son expertos en manipulaciones corporales atienden los primeros sobre todo luxaciones, fracturas dolores de articulaciones esquinas y torceduras mientras que los segundos acomodan y corrigen inflamaciones ambos usan aceites animales y vegetales bálsamos y pomadas pero sobre todo el uso de las manos los rocenderos son los que curan a través de curaciones rituales generalmente suelen ser personajes que también participan en rituales comunitarios como es el caso de la cuaresma aquí en México sobre todo en el noroeste es muy importante los graniceros no existen aquí en el noroeste de México existen sobre todo en el centro del país y son gentes que controlan el clima que hacen traer la lluvia pero que también son capaces de conjurar una tormenta una granizada como lo dicen los nombres tienen que ver con la meteorología están los chupadores que son aquellos que succionan enfermedades y sobre todo esto tiene que ver con la impronta de la medicina africana en México a través de la traída de esclavos a México están los adivinadores que solamente te diagnostican también están aquí esos expertos en el pulso que ya hablé de ellos están los brujos y sinceros que la gente reconoce como blancos o como negros conociendo como blancos a los que quitan los males y como negros a los que curan pero en realidad esta especialidad está intercruzada también y generalmente pues el que cura un mal tiene que ser al menos igual de fuerte que el que lo ha puesto muchas veces te rechazan en la atención justamente porque el curandero se da cuenta que no es más fuerte que quien te lo puso entonces van a entrar en problemas si pretende curártelo y luego está el rol de los chamanes que son curanderos también son guías espirituales que tienen un papel más importante más allá de la curación del cuerpo curan también del alma por eso ponemos aquí que son sanadores incluso y básicamente pues son quienes comunican con otros planes del cosmos a través del trance a través del sueño a través también de la ingestión de psicoactivos y está en aquel el ejemplo de los maracamés que pues también guían las peregrinaciones para conseguir el peyote y participan en los rituales donde con sus cantos que duran toda la noche pues logran la intención y están aquellos que son médium que canalizan espíritus no encarnados no voy a leer lo que está abajo hablando de que cada pobre indígena tiene sus especialidades aquí podemos ver algunos ejemplos simplemente tomados de los amugos y de los lucholes del unayeri perdón los coras los procedimientos terapéuticos pues son muy variados aquí en las en las gráficas se están viendo algunos pero básicamente el más importante quizás sea el herbolaria el uso de las plantas que se utilizan de muchas maneras en tés y que son las infusiones en cataplasmas en bálsamos en baños también para las limpias para las vaporizaciones también había mencionado yo el uso de elementos animales y minerales el uso de símbolos sagrados y religiosos es muy importante las limpias y los barridos las raspas también que son básicamente raspas que se hacen sobre el cuerpo con instrumentos que suelen ser de madera o de metal está también el uso muy socorrido de medicinas de patente por ejemplo a mí nos aprende mucho que cuando vas con un mal puesto te suelen dar antibióticos muchos de los curanderos entonces esto ilustra también a una referencia que los males puestos o brujerías como se le conoce aquí en México pues te bajan tu sistema inmunológico y te hace muy proclive a enfermedades infecciosas de diverso tipo entonces muchas veces los curanderos ven la necesidad de utilizar antibióticos también están las técnicas de soplir y de rociado que son parecidas a las limpias que implican pues soplar tanto con el aliento como ingerir algún no ingerir sino solamente ponerse en la boca algún tipo de sustancias hechas con hierbas y luego rociarlas sobre con la boca sobre el enfermo están las sobadas que ya hemos mencionado los pellizcamientos y acomodamientos pero también los rezos los cantos y de manera muy importante en México los temazcales o baños de vapor pues México se ubica como el segundo país después de China con el mayor número de especies inventariadas hay una sociedad latinoamericana de medicina natural y tradicional se considera que solamente se ha investigado la tercera parte del territorio pero en realidad algunos otros recuentos hablan de apenas el 10% de las plantas se han investigado desde el punto de vista fitoquímico lo cual es es muy importante aquí tenemos una imagen de un temazcal fijo que normalmente acá en el norte se hacen se ponen los palos y encima de él se ponen las mantas se calientan piedras al rojo vivo todo lleva a un uso ritual desde que se colocan los elementos que van a organizar el ritual adentro se utilizan muchos elementos realmente son varios tipos de hierbas que se usan sobre las piedras calientes los cantos y los rezos también son importantes y pues se simboliza que es el vientre de la madre que al salir de alguna manera ha renacido y de hecho te da esa sensación cuando estás en un temazcal de que tu cuerpo se ha renovado bueno este atlas que es obra de Carlos Ola un gran amigo que falleció el año pasado aquí tenemos la foto en el recuerdo de la derecha es un argentino que vivió en México desde los años 70 y que fue el principal instigador de esta gran obra que no ha sido superada todavía el atlas de la medicina tradicional mexicana se puede consultar en línea aunque les dicen mis amigos que de la UNAM que actualmente custodian esta gran obra que lo tienen ahorita en proceso de trabajo para que sea más consultable porque es tremendamente consultable tiene más de mil morografías sobre las plantas medicinales más usadas en México las morografías suelen estar también en los idiomas indígenas no solamente en español casi todas y pues tiene información muy variada no solamente son plantas son también procedimientos son también curanderos que existen en el país son mitos y tradiciones bueno quizás sea muy importante decir que un paso para que la medicina tradicional sea realmente exprese su potencial hablaba yo de la manera facilita facilona y falsa con la cual se ha implementado la interculturalidad en todos los países de América Latina es decir conocemos varias experiencias yo he trabajado el tema desde hace algunos años y podemos ver que hay un uso pues realmente muy muy bizarro porque solamente se trata de adecuar ciertas ciertas estrategias en los hospitales o en los centros de salud como pueden ser letreros en el idioma local como puede ser el uso de hamacas como puede ser que en la dieta se incorporan tortillas de maíz en vez de pan pero que son son en realidad estrategias que cuando incorporan curanderos como parte del personal de salud pues ponen a los curanderos en un nivel muy subordinado y muy aparte de lo que es la estrategia a veces los dejan entrar a hacer limpias o hacer procedimientos al interior a veces hay temazcales al lado de los hospitales pero fallan en lo principal que es que no incorporan el diálogo el diálogo de saberes entonces el diálogo de saberes pues es algo bastante importante porque tiene que ver con hacerle conocer a los pueblos con que trabajan también lo que ha producido la ciencia lo que se conoce en otras partes del mundo de otras culturas con respecto a las mismas plantas que ahí concurren y pues tenemos que en el diálogo de saberes pues intervienen desde los saberes tradicionales que son muy amplios intervienen también aquí hay taxonomías nomenclaturas relaciones ecológicas indicaciones posologías y significados que podemos que podemos entresacar de estos saberes tradicionales pero por otra parte tenemos los saberes científicos que aquí incluyen saberes cromatológicos genéticos bioquímicos físicos que tienen que ver con la zoología con la ecología con la farmacología con tecnologías productivas industriales que los pueblos no conocen sus mismas plantas pero luego aparte encontramos que las artes la poesía el mundo de la música ha elaborado también adivinanza literatura cuentos cine artes plásticas gastronomía y saberes artesanales sobre las mismas plantas que todo esto cuando lo conjuntamos sobre una sola planta pues nos damos cuenta que tiene una riqueza enorme que no suele nunca conjuntarse y fue lo que hicimos nosotros con el pueblo con el cual yo he venido trabajando yo tuve la virtud de que 1980 cuando recién salía de la universidad pues hice mi servicio social con un grupo indígena muy poco conocido en México me tocó ser prácticamente el primer médico que ellos tuvieron me tocó conocer gente que no había visto un carro que no conocía la televisión este grupo apenas se descubrió por parte del gobierno mexicano en 1976 cuando todo el mundo pensaba que hacía 300 años que estaban extintos se llaman los Guariquíos de Sonora también están en Chihuahua son de la Sierra Madre es un pueblo bisagra le llamo yo entre los tarahumanos que mucha gente conoce por el cine por la literatura un pueblo bastante famoso cerca de 50 mil integrantes y en la costa de Sonora están los mayos entonces un grupo que es el de Sonora que tiene elementos de ambos de la sierra y de la costa y eso se nota en el lenguaje en los rituales y también en la manera de ser se nota bastante en los apellidos incluso encuentras esta mezcla entre sierra y costa entonces bueno nosotros en 2016 comenzamos un concurso el concurso Saberes del Monte hicimos que todos los que quisieran participar que pudieran ser personas individuales o grupos familiares o como ellos quisieran fue algo muy interesante tuvimos participantes entre los 7 y los 77 años pues realmente logramos interesar a todo el grupo étnico todo el grupo étnico supo de este concurso que duró pues empezó en 2016 pero realmente hasta el 2018 hicimos la premiación de los trabajos fue la preparación misma fue un trabajo que nos llevó mucho tiempo porque a cada planta nosotros le hicimos un compendio botánico el compendio era una averiguación en internet pero también en libros sobre todo en el noroeste de México sobre todo en la botánica que había publicaciones pero estaban todas en inglés prácticamente había muy poco en español nos dimos a la tarea de conjuntar lo que había estos compendios botánicos algunos de ellos tenían hasta 500 páginas mucho de ello vino del atras de la medicina tradicional con la ventaja de que había textos en guarijío por ejemplo pero mucho de ello también venía de trabajos de la botánica mayo y tarahumara también pero otros venían incluso pues de de Sudamérica también donde también existe selva baja caducifolia que es el ecosistema que ellos tienen y que es muy rico en plantas de origen tropical sobre todo entonces bueno es muy interesante ver cómo organizamos esto porque fue un trabajo muy artesanal ellos cortaban en cartón de cualquier tipo en tamaño carta siempre con lo como iban a encuadernar incluíamos ahí el compendio que nosotros les habíamos dado para que lo incluyeran en su carpeta venía un cuestionario de 13 preguntas o 15 más o menos que podían contestar en español y en guarijío los animamos con unos talleres de inducción que les dimos en todas las comunidades pues hacer dibujos les enseñamos que había dibujos de las plantas que había muchas maneras de dibujar también les dimos fotos ilustraciones les pedimos les dimos este les animamos a que escribieran también sobre las plantas de aquí aquí podían ser leyendas podían ser pequeños ensayos podían ser también anécdotas recetas que ellos recogieran los animamos a hacer adivinanzas a hacer poesías a hacer canciones etcétera y bueno la creatividad que mostraron fue enorme a ellos se les ocurrió por ejemplo alguna señora abordar las plantas y fueron unos trabajos verdaderamente notables los que se hicieron en todos los sentidos y también les pedimos disecar la planta entonces bueno con todo esto se conjuntó pues un enorme caudal de trabajos cerca de 250 plantas fueron investigadas más en realidad pero estamos hablando de aproximadamente 600 plantas que nosotros localizamos como útiles es un trabajo que por lo tanto apenas ha sido comenzado y estamos hablando de una flora que tiene cerca de 3 mil plantas en todo lo que es la cuenca del río mayor claro la cuenca empieza en la sierra muy lejos del hábitat guarijío y termina en la costa de Sonora es decir es un río que nace bastante lejos y que tiene bastantes kilómetros de recorrido pues esto que se ve en el fondo son algunos de los lugares de internet donde encontramos nosotros que había información sobre la flora guarijía vemos aquí hasta una revista cubana de plantas medicinales tuvo un trabajo muy amplio como les digo nos llevó dos años y bueno regreso a lo del diálogo de saberes pues quien tiene las respuestas a estas cosas como son las plantas del monte que importancia tiene esta planta que animales les gusta son cultivables solamente se dan silvestres para que se usan sus partes cuando hay que recolectarlas sembrarlas prepararlas como se relacionan con otras plantas que indica la presencia o la ausencia de un árbol donde pueden crecer donde son originarias pues todo esto fue un trabajo realmente muy interesante en el cual estamos todavía pendientes de culminar pues logramos lo que está en el fondo por ejemplo pueden ver ustedes parte de nuestra base de datos son apenas las carpetas adentro de cada carpeta pues existen fotos existen artículos científicos existen muchas cosas adentro de esto y esta es la parte electrónica del acervo no es la parte física y aquí podemos ver pues que también también hemos estado haciendo sistematización y estudio apenas estamos por publicar algunas cosas sobre el conocimiento y lo que existe en la flora de la región guarijía aquí tenemos un ejemplo por ejemplo son unas pocas de las plantas todas estas son medicinales podemos ver que los usos abarcan no solamente los medicinales aquí también son usos comestibles son usos artesanales son ornamentales es decir pues nos da idea de un enorme patrimonio biocultural que poseen los guarijíos de Sonora pero que nosotros lo entendemos como la conjunción de saberes que aún no se conocen es decir pues hay un enorme trabajo pues todavía de cómo hacer esto productivo por ejemplo cómo sacarle provecho a todo este conocimiento tan grande que tenemos en nuestra base de datos aquí están algunas más de las plantas y bueno pues también queremos comentarles para ya hacer la ligación con el tema del COVID que empezamos un intercambio con los CONCAC con los ERIS justamente con el intercambio gracias a un proyecto internacional al que tuvimos acceso pues logramos hacer talleres conjuntos una hermandad de hecho los CONCAC fueron los que fue con que integramos el jurado nosotros para diagnosticar cuáles eran los trabajos que íbamos a premiar los premios los hicimos hasta el 2018 por cierto y bueno pues a partir de logramos publicar este libro apenas en el mes de julio salió a la luz se presentó apenas el 28 de julio en Hermosillo y a partir de ahí pues empezó a dar una serie de problemas para mi persona porque en este libro no solamente está ubicado lo que es la historia de los guarijíos la historia del río mayo la historia de las investigaciones que se han hecho tanto con el grupo como con el río mayo y con psicología está de manera muy importante el proceso de despojo territorial al que se ha visto sometido esta tribu que actualmente está en curso por la construcción de una presa en su territorio una segunda presa en el río mayo y este ejercicio de denuncia donde nosotros sacamos a la luz pues todo lo que había sido el sucio negocio de participar en una presa con la confluencia de todas las instancias de gobierno empresariales de las élites de Sonora y además de los consorcios internacionales porque descubrimos que esto iba mucho más allá que en realidad el trasfondo de todo esto pues no es como ellos dicen evitar que se inunden las tierras de la costa de Sonora sino en realidad es atraer a los capitales internacionales para explorar la minería comento ahorita que Sonora pues es probablemente el territorio más condiciado en el mundo por la riqueza mineral que tiene mucha de ella la gran mayoría sin explotar entonces a partir de la pandemia pues encontramos una serie de condiciones realmente muy preocupantes comento que los guarijíos yo los conozco desde hace 40 años y fue uno de los primeros pueblos apenas en marzo que cerraron su territorio completamente cuando yo sé que ellos no tenían la menor idea de lo que era un virus de lo que era una pandemia y encontramos que fue uno de los primeros grupos igual que los CONCACA a nivel nacional y los zapatistas que cierran su territorio sin tener ninguna conciencia no pues yo a partir de que lo vi en las noticias y empecé a platicar con ellos pues me di cuenta que en realidad era una medida que traía que trae gato escondido de manera muy importante no fue por la pandemia que se cierra de hecho el municipio entero de Álamos en el sur de Sonora donde está ubicada la región guarijía se cierra desde mayo y a partir de mayo los habitantes de Álamos de todo el municipio no solamente no tienen transporte para ninguna parte o sea se suspendió todo tipo de transporte público los habitantes para salir del municipio necesitan un salvoconducto son innumerables los problemas que tiene la gente cuando regresa por ejemplo de la Bojoba que es la ciudad más cercana a Álamos he tenido amistades que no las dejan pasar o han batallado muchísimo para dejarlas pasar la mafia el narcotráfico se ha apoderado en buena medida del comercio local primero empezaron con la cerveza dando la patrición exorbitantes ahora están con los alimentos más básicos y bueno pues estamos viendo aquí más bien a mi modo de ver pues un experimento de cómo se piensa poner Sonora en un futuro no comento que Sonora pues no solamente es el principal productor de cobre después de Chile a nivel mundial también tiene las reservas de litio más importantes del mundo después de Bolivia y hay un detalle muy importante los chinos iban a financiar esta presa y cuando en 2013 hicimos el gran escándalo nosotros de denunciar todo esto y nos amenazaron de muerte y tuvimos que salir no tuve que salir de Sonora un año entero cuando estaba en la Ciudad de México los chinos me contactaron pues para explorar cómo estaba la cosa y cuando terminó la entrevista nos dijeron no sabíamos absolutamente nada de esto el gobierno de Sonora nos ha mentido pensamos que los guariquíos estaban de acuerdo con la presa de aquí nos dijo esta persona yo me voy con los chinos a decirles que se quiten el presupuesto y bueno ustedes se imaginan lo que es quitarle el presupuesto a un megaproyecto pues las consecuencias fueron terribles es decir ha sido entonces una estrategia pues de de persecución esa vez fue el primer año después pude regresar a Sonora la cosa se calmó hubo cambio de gobierno el gobierno nuevo entrante fue peor que el anterior en cuanto a antes había diálogo supuestamente iba a ser el primer ejercicio de consulta en México que hasta la fecha no se ha dado la presa se terminó de construir apenas en este año se echó a andar y apenas se está juntando las aguas los pueblos apenas se están inundando a los guarijíos los dejaron encerrados en su territorio está pasando con una lanchita que en cuanto el río crezca demasiado no van a poder salir se han pasado cosas terribles y sin embargo pues en la prensa no ha existido casi nada al respecto bueno pues pasando a los CONCAC podemos ver como desde marzo pues se cerraron igual que los guarijíos para evitar el contagio del coronavirus en abril ya había noticias en el periódico de que la economía estaba frenada y que estaban teniendo muchos problemas porque ya no había turismo y también porque la pesca a nivel internacional se suspendió solamente se está pescando para el consumo local y eso ha bajado de manera muy importante los recursos económicos que tiene la tribu en julio el primero de julio pues ya fue cuando nos llamaron es decir a mí me llamó una amiga gringa de la Universidad Arizona con la misma que había estado trabajando justamente el proyecto de intercambio y pues que nos estaban pidiendo ayuda entonces pues fuimos a desemboque es la localidad más alejada de los seres está a cuatro horas de hermosillos de terracería está pegado al mar completamente es una la tribu es pesquera no son sembradores a diferencia de los demás grupos de Sonora y cuando llegamos allá pues organizamos la atención en el sentido de hacer muchas de las cosas que hasta la fecha no se están haciendo en ninguna parte prácticamente para empezar encontramos el centro de salud pues que el médico que si tenían un médico contratado se había enfermado de COVID y hacía unas semanas que estaba la clínica sin médico entonces estaban solamente tres promotores de salud que solamente tenían tres semanas de entrenamiento al menos ya sabían poner suero sabían poner inyecciones sabían tomar la presión es decir ya tenían algunos elementos pero tres meses de capacitación para atender una pandemia pues se pueden imaginar ustedes que no es mucha las opciones que tienen entonces bueno ¿qué hicimos? nosotros pues organizamos primeramente que nada la atención yo fui al médico tratante oficialmente porque mi compañera de Estados Unidos pues no no tiene facultad de ejercer en México tuve que hacer un recetario incluso para y para para poder ir a la farmacia a comprar cosas que no se venden sin receta acá abajo pues vemos algunas de las cosas que tuvimos que conseguir se consiguieron fondos sobre todo norteamericanos ¿no? ahí en ahí en el territorio con CAC coopera una unidad de un colegio gringo ecologista pues que tiene bastantes contactos por Estados Unidos y realmente se pudo conseguir bastante dinero aquí vemos el anuncio del 4 de julio de las autoridades civiles y tradicionales de la relación con CAC pidiendo ayuda a quien corresponde un llamado urgente ¿no? y aquí vemos un pedacito del chat de Whatsapp porque la atención nosotros fuimos solamente unos cuantos días a capacitar a los promotores a organizar la atención primero que nada abrimos las ventanas del centro de salud pusimos ventiladores justamente para no incrementar los contagios nos dimos cuenta que las veces que había ido la Secretaría de Salud a tomar pruebas había sido un contagiadero de la gente pasaron cosas mucho más terribles al respecto de lo que fue la actuación de la Secretaría de Salud que es el estadio oficial ¿no? para la gente que no tiene seguridad social en México la atención empezamos pues empezamos a meter muchas cosas de medicina tradicional y comento que nos fue difícil que los promotores aceptaran los remedios de la medicina tradicional que nosotros les estábamos proponiendo ¿no? por ejemplo pues yo encontré en la literatura que las gárgaras de agua de mar y teniendo ellos el mar a un lado pues son muy efectivas para evitar que el virus te baje hacia los pulmones entonces por otra parte la gobernadora que es una planta que hay mucho que tiene el teceto de sonora ya sabíamos que tenía actividad antiviral entonces hicimos una mezcla de agua de mar con gobernadora para hacer las gárgaras también llevamos equipo por supuesto sobre todo el oxígeno y el oxímetro pero comento que ahí no hay laboratorio y no hay rayos X y no hay médico entonces bueno la atención empezamos a organizar pues por whatsapp viendo paciente por paciente yo organicé un formato un formato para documentar los casos y también les pedía yo que me mandaran una foto del paciente yo les mandaba a veces la foto mía o un audio para que supieran que los estuviera atendiendo pues para nuestra sorpresa pues fue el éxito fue enorme es decir ya desde que llegamos nosotros nos dimos cuenta que encontramos una comunidad en pánico donde en la iglesia local estaban diciendo por micrófono a voz abierta por todo el pueblo son días sálvanos jesucristo del COVID o sea la gente estaba en pánico encontramos una procesión fúnebre en ese momento y nos dimos cuenta que estaban completamente panicados entonces el simple hecho de llegar viendo con equipo y implementando acciones y quedándonos ahí unos días pues bajó de manera importante el pánico de la comunidad y quiero comentar porque ya Javier lo comentaba en el Amazonas justamente el tratamiento del pánico es el principal recurso contra el COVID y es algo que no están haciendo las autoridades de salud para nada aquí en Hermosillo que es la ciudad donde yo vivo la capital del estado pues he estado tratando también parientes y amigos incluso amigos médicos que dicen por nada del mundo me voy a llevar al hospital y mucha gente se metió en la idea de que lo peor que podían hacer es ir al hospital comento que para la estadística mexicana 8 de cada 10 intubados mueren entonces no sé por qué siguen intubando a la gente comento que en los 90 casos tratados hasta donde yo pude estar en este proyecto porque me sacaron ahorita voy a comentar esto por qué me sacaron pues fue totalmente exitosa no hicimos ningún traslado no hubo ningún muerto todos se curaron e incluso empezamos a recibir pacientes de Punta Chueca que es la otra localidad que está a dos horas de distancia de desemboque y a pesar de que tienen médicos nos empezaron a mandar pacientes porque nosotros teníamos oxígeno teníamos oxímetro y bueno se consiguieron bastantes cosas desde el punto de vista de sueros insulinas etcétera porque el tratamiento pues era era combinado y me comento que no empleamos ningún medicamento específico nos dimos cuenta que el sector salud estaba utilizando como todos ustedes saben ivermectina hidroxiquenorreína citromicina y un antiviral bastante caro pues no tuvimos que utilizar nada de esto empleamos plantas medicinales en infusión empleamos las gárgaras empleamos a cada paciente según lo que requiriera creo que paracetamol fue lo más utilizado para la fiebre y para los dolores musculares que te provoca a mí me dio covid me lo traté en la casa yo sí usé dióxido de cloro con ellos no tuve que utilizar dióxido de cloro porque además no lo tenía en ese momento a mi familia también y algunos vecinos los traté con dióxido de cloro y bueno también esto ilustra la actitud hacia el dióxido de cloro pues ilustra mucho de la actitud que tiene la biomedicina actualmente y a mí me extraña mucho cómo se suman esta actitud negativa de negar las cosas sin conocerlas porque lo mismo sucede con la medicina tradicional que se sataniza que se quiere echar la tamería sin conocerla porque no se investiga porque no se experimenta porque se le niega justamente pues de entrada este es el cuestionario para que vean más o menos cómo era muy sencillito una hoja por los dos lados solamente entonces cada paciente que llegaba le llegaron a este cuestionario le tomaban una foto y nos los mandaban y bueno aquí tenemos esto me llegó apenas el día de ayer no se me voy dando cuenta que la Secretaría de Salud de Madera Oficial el día de ayer distribuye un folleto en el cual se atribuye en todo el éxito en la pandemia de los COVID diciendo claro que se habían utilizado técnicas de tensión de medicina intercultural de plantas de cosas así pero para nada mencionan mencionan mi persona en la institución donde yo trabajo el Colegio de Sonora porque justamente pues en la segunda vez que fui me pidieron que fuera a ver un paciente que no se podía aliviar que ya tenía como 14 veces que lo mandaban a la casa y que regresaba el paciente y fue muy bien recibido por ellos aquí están los compañeros abajo los pueden ver ahí está la americana esta güera y están ellos y este señor que está ahí parado pues es el encargado de salud indígena que precisamente es un no es médico en realidad es un especialista en terapia respiratoria es decir tiene una capacitación muy limitada y que se atribuye todo el mérito de la intervención a mí me dijeron que el último día que estuve que no querían que estuviera allá finalmente cuando iba a venir este señor de visita comento también que los CONCAC los promotores muy recientemente habían sido contratados por la Secretaría de Salud les pusieron un sueldo y en cuanto llegue este señor antes de que llegue pues me doy cuenta que me inventaron una serie de cosas para empezar me trataron como COVID-2 yo traía COVID en ese momento y más cosas que no voy a comentar entonces simplemente simplemente me indigna por una parte me sorprende pero también que esto en realidad pues tiene que ver con el libro que publicamos desde que hicimos la presentación en el libro que yo estaba bastante enojado pues sí dije sí dije cosas muy fuertes realmente en la presentación yo decidí ya no tener ningún tipo de consideración comento también que el gobierno federal me tiene bajo su custodia a mi casa van los policías estatales dos veces al día toman fotos de mi casa he platicado con ellos les he regalado el libro me he hecho su amigo y esto por orden federal a nivel federal me han reconocido como defensor de derechos humanos y pues esto ya me da a mí me da una seguridad digamos para poder hablar muy libremente aquí en Sonora aquí en Sonora prácticamente nadie habla de las porquerías que hace el gobierno en turno ni mucho menos de la burla que han hecho con respecto al caso Guarijío de qué manera han implementado esa presa en su territorio y pues tampoco hablan de lo que está pasando en los grupos indígenas de Sonora la desatención la manera en que se están muriendo todo esto no nos llega ni siquiera a la prensa lo que llega son cosas como esta pues efectivamente sí se ha enfrentado con un gran éxito la pandemia contra los CONCAC y comento yo que el principal lo principal ha sido que la capacitación que les dimos a nosotros fue básicamente de tratar el aspecto psicológico entonces la misma clínica la organizamos hasta la estética de la clínica poniendo cosas de su cultura unos enormes diagramas hechos con plantas justamente que son dibujos que armonizan digamos el ambiente estamos utilizando también musicoterapia para los pacientes con cantos de ellos mismos el hecho de utilizar también la medicina tradicional pero sobre todo educamos a los promotores para quedar un ambiente de confianza de que cuando llegue el paciente pues lo que hay que hacer es en todo el tiempo cuidar que no cunde el pánico porque pues desde las investigaciones de Hans Sade de 1936 él te denota como el pánico te desata justamente la tormenta de acitoquímicas y todo eso pues te influye en un en un este desemboque negativo entonces a mí me extraña mucho como el sector salud no es solamente aquí en Sonora esto es en México a nivel a nivel este mundial pues todo todo lo que ha sido la gestión de la pandemia sigue siendo totalmente errática por ejemplo cierran negocios que no deberían de cerrarse te obligan a usar el cubrebocas este en sitios abiertos no te dejan ir a las playas no te dejan ir a las albercas cuando ya está este demostrado que que aquí no tanto el agua del mar como el agua de las albercas aunque tiene cloro pues no transmiten el coronavirus y pues el manejo de la pandemia pues ha sido ya lo comenté errático pero además ha quebrado o está quebrando las economías pequeñas e intermedias entonces en todo esto yo ya veo pues moros con tranchete como decimos aquí en México es decir hay todo un interés por mantenernos en nuestras casas por tenernos aterrorizados porque no pasan por ejemplo anuncios en los medios donde estén pacientes recuperados que le digan al público pues no es tanto no es para tanto como les digo yo tuve el COVID es más es más severo que una gripe es cierto pero no es peor que un dengue el dengue es mucho peor en realidad tiene mayor índice de mortalidad y de sintomatología y pues tienen tienen aquí a la gente apanicada aquí en mi trabajo ya llevamos seis meses y la gente no viene a trabajar o sea venimos muy poquita gente a trabajar y pues esto a mí me da muchos elementos ¿no? para ver que en realidad sobre todo a partir de que a mí me sacaron de esta experiencia pues en realidad yo pensé pues me van a me van a llevar quizás otros grupos indígenas para compartir la experiencia ¿no? y en vez de eso lo que encuentro es que simplemente se me saca a mí de la jugada de todas maneras yo agradezco mucho porque en cuanto yo tuve conocimiento de que estaba a cargo del grupo con que formé un grupo de apoyo con médicos amigos míos estos me pusieron en contacto con otros médicos que están en otras partes de la república y por teléfono pues logramos este logré yo pues formalizar un protocolo que todavía lo estoy trabajando de hecho con la idea de publicarlo muy pronto ahorita estoy dando clases con eso no lo he podido terminar pero ya está muy avanzado un protocolo para que las comunidades puedan tratarse localmente sin necesidad de acudir a la biomedicina o en todo caso sabiendo cuándo hay que acudir a la biomedicina ¿no? pues con eso termino la charla creo que hay mucho que comentar de esto y que sería muy interesante conocer sus comentarios o sus preguntas ¿no? Bueno Armando muchísimas gracias y yo Darío ahora te doy la palabra yo solo quería pues agradecer agradecerle a Armando por tomarte el tiempo por contarnos toda su experiencia y también estoy seguro y estoy seguro que todos están de acuerdo conmigo en que enviarle un abrazo de solidaridad y de apoyo en su lucha en este trabajo que está haciendo no sé Darío si tal vez podríamos seguir con lo que habíamos quedado pendiente con Valentina o no sé ¿qué piensas Darío? Sí, sí Javier pues me parece que podríamos intentar muchas gracias Armando fue pues muy 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 interesante todo lo que nos cuentas si podemos hacerlo de Valentina y posteriormente hacemos una pequeña discusión tenemos tiempo todavía creo que no nunca funcionó vale porque no intentas con el celular porque te estamos viendo pero no te escuchamos porque no prendes el celular pero como va a ser igual a lo mejor si nosotros quitamos nuestro con su conexión personal de internet yo creo pero puedes llamarme y yo lo hago lo mismo que o puedes llamar a Javier y Javier o pon el celular así como lo puso ahorita cuando nos puso el video tú hablas por ahí Javier reproduce tú compuchador y te escuchamos me envías o me envías el video que tenías que era un video pequeño si quieres si quieres en principio yo te llamo y hacemos lo que nos dice Susana y mientras tanto le envías el video a Javier listo que Gracias. 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 ¿Te están escuchando? ¿Vas a tener que apagar el computador o salir de la aplicación del computador? ¿No? 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 No, creo que todavía son al filtro. ¿Vas a tener que apagar el computador o salir de la aplicación del computador? Vas hablando, Javier va a presentar y Darío, a través de Darío te escuchamos. Bueno, entonces, ya. Listo. ¿Escuchan bien a Valentina? Valentina, hola. Hola. Ya estamos bien. Dale, Valentina, cuéntanos. Espérame porque está cargando ahora la presentación que yo la estoy enviando a Javier. Pero bueno, mientras tanto es lo que les iba a contar y bueno, para dar continuidad a lo que Javier estaba comentando acerca de la Amazonía y cómo han estado apuntando a todo el sistema del COVID. Sí, entonces yo voy a hablar de una comunidad que se llama Santa Sofía. Tuve la oportunidad de conocerla el año pasado y estar más o menos un mes con ellos. Esta comunidad está conformada por indígenas tribunas y cocamas y sistemas de diánsito. Bueno, entonces estuve hablando con ellos especialmente con una asociación familiar que se llama Curitiuati, que llama cocamas que significa Casa de la Hormiga. Y pues esta comunidad tiene también otras comunidades como la comunidad de Arara y también hay otras dos comunidades aquí en la parte de Perú, porque justamente están en la frontera con este país. Y están las comunidades de Lleoma I y Lleoma II, al igual que Cancón de Barranco. Entonces, ellos me estaban comentando que como los dos principales aspectos que los consideran que fue lo que hizo que generara que el virus llegara a las comunidades. Y bueno, primero, como comentaba Javier, en el México está la triple frontera con Brasil y con Perú. Y pues en realidad estas fronteras son invisibles. Uno fácilmente puede tener un pie puesto en Brasil y el otro pie puesto en Colombia y es para el mismo tiempo en otros lugares. Bueno, en realidad estaba cuenta que ya está en Brasil porque todos los establecimientos que se son en portugués. Y entonces lo mismo con Perú, solamente es cruzar el río como cinco minutos en bote y vamos a ir. Y también pasa mucho que estas comunidades suelen tener familia en otras comunidades, al igual que en el México. Entonces normalmente se están visitando cada ocho días, cada quince días. Y así es como ellos consideran que empezó a pasar el virus entre ellos. Y el segundo motivo es porque principalmente los jóvenes, los adolescentes que se están visitando ahorita el bachillerato van a internados y normalmente van cinco días al internado, los vuelven a la casa, cinco días al internado y se van y vuelven. Entonces ellos van a internados como por ejemplo el de Nazaret, que es una comunidad también que se acerca. Y entre eso algunos van al internado que queda en Puerto Nariño, que es una municipalidad que queda bien, bien, bien al sur, que es bastante lejos, pero pues en estas dos comunidades tuvieron casos positivos. Y así también se empieza el tipo de comunicación a prepararse el virus entre ellos. La primera comunidad que tuvo casos positivos de coronavirus fue la comunidad de Arara. Y pues en vista de la situación, paréntesis, Javier, ya te mando la presentación por correo. Bueno, entonces retomando, pues debido a la situación en que la preparación del virus eléctrico era bastante exponencial, y había mucho riesgo de contagiar, que es muy fácil, pues las comunidades estaban bastante preocupadas, incluso no me escribían y me preguntaban a Valentina, ¿por qué sabes de la vacuna? Y pues yo qué les podía decir, y me dijeron que aquí en la ciudad, ni en todo el mundo en la ciudad, sabemos exactamente qué va a pasar o qué está pasando. Entonces se decidieron hacer una reunión entre abuelas y abuelos, sabedores del medicina tradicional. Entonces se reunieron abuelos de las comunidades de Santa Sofía, Nuevo Jardín, En el Progreso, Arara, y también con las comunidades de Perú. Y, bueno, no sé, Javier, si de pronto ya puedas poner la presentación. Ya voy, ya voy, ya voy, espérame. Ok, ahora. No, espérame, yo te aviso. Dale, si quieres. Vale, entonces... Aún no empieza, yo te cuento. No, yo te cuento cuándo la ponga. Entonces, cuando se pueda dar la presentación, no hay coloquio fotografías de dos abuelos que pude conocer. Entonces, uno de ellos es el abuelo Rogelio Carigualtari, él es de la hernia Cocamón. Y en su juventud es como viajante por varios países de Sudamérica, porque tenía la intención de ampliar sus conocimientos respecto a la medicina y todo lo que han estado utilizando las comunidades de origen. Tiempo después de todo este recorrido que hizo el bolso de Leticia, en Chos, estuvo trabajando en el hospital de la ciudad, con el fin de poder aprender también conocimientos de la medicina occidental. No con el fin de dejar de lado los saberes tradicionales, sino poder unir ambos y poder brindar como un mejor servicio, como así decirlo, a los habitantes de la comunidad. Bueno, mira, ya estamos en la presentación. Estamos en la segunda diapositiva. Sí, entonces ahí pueden ver al abuelo. A otra buena que también estuve conocida. Y, ah, bueno, algo que olvidé imaginar es que por lo menos en esta comunidad se tuvieron hasta donde estuve conocimientos de 35 personas con, con 100 más 35 personas que vieron positivos y fallecieron dos personas, y entre ellos, bueno, ah, bueno, como estaba comentando, estas personas tienen un conocimiento en un paso en muchos, en muchos aspectos. Entonces, es muy triste como perderse, esa ventaja puntual que tenemos. Y les voy a pasar a la siguiente, doctora. Siguiente, doctora. Dale. Listo. Sí, entonces, gracias. Entonces, ahí ya acá lo que les estoy mostrando, son algunos de los remedios que ellos han estado utilizando y estas fotos también las que han estado enviando. Entonces, principalmente lo que ellos hacen es cuando una persona tiene síntomas, hacen unas infusiones. Entonces, la primera que está ahí es para personas con hipertensión. Lo que hacen es preparar con un ojo grande con mucha agua y agregan 5 limones, una toronja, 10 dientes de ajo, que eso tiene poderes curativos, que se van a dar cuenta que en muchos de estos remedios, se les utiliza muchísimo el ajo, y 25 gramos de semifero. Entonces, lo que hacen es hervir todo esto y tomar esa infusión en un vaso tintero 3 veces al día. Otra infusión también es un té que hacen con un diente de ajo, un limón, una toronja y un gron de corteza de guacapurana. La guacapurana es un antiviral que ellos han utilizado e igualmente lo toman 3 veces al día. Siguiente, Javier. Dale. Entonces, este es otro remedio que no es apto para diabéticos, lo que hacen es tomar 10 pedazos de corteza de 8 guacapurana, está principalmente lo que hacen es aumentar las defensas, 5 pedazos de corteza de guacapurana, un cuarto de vino de panela y dos minutos de ajo. Entonces, lo que hacen es colocar todo esto dentro de una botella de cachata, que las cachatas también es una bebida antipatífica del Amazonas, y lo dejo en un recorso tanto durante dos días, o también puede ser en una botella de guacapurana. Valentina, ¿puedes por favor hablar un poco más despacio? ¿Por qué es que no se entiende muy bien? Ok, entonces, el remedio para los no diabéticos, lo que hacen es tomar todos los ingredientes que están ahí en pantalla, y los colocan dentro de una botella de cachata, que es una bebida típica alcohólica del Amazonas, o también en una botella de agua bien, y lo dejan trasbosando durante dos días. Y lo que hacen es beber dos copas, así, una en la mañana y otra en la noche. Otro remedio es la combinación de copal, que es un efecto grande que ellos utilizan, con miel de ave, y igualmente lo toman en la mañana y en la noche. ¿Siguiente, por favor? ¿Dale? Bien, entonces, esta es una fotografía que me enviaron más o menos en mayo. Esta es la familia con la que yo estuve. En la parte central, abajo, se ven la voz de Rogelio, muchos de esos sus hijos y sus nietos. Y pues, ¿cómo se pueden dar cuentos? Están utilizando tapabocas, porque una fundación, la Fundación Yudiverta, con quienes ellos han trabajado, desde hace mucho tiempo, con el programa de constatación y tortugas, hizo una recaudación de fondos para poder enviarles suplementos como los fondos, tapaboceros utilizables, termómetros y demás. Entonces, después de todas las infusiones, a la persona no se le dan los síntomas, hacen las vaporizaciones. Entonces, lo que principalmente que ellos utilizan es tomar una olla muy grande y con agua, colocar hojas de ajo silvestre, que son alfésicos, anifésicos, hojas de guanábana, que vienen de la inflamación y el dolor, y hojas de ajo silvestre, que vienen para bajar la fiebre. Y lo que hacen es respirar los vapores que tienen. ¿Entiendes? ¿Por qué? Dale. Y otro randejo que ellos también utilizan es cortar rodajas de limón y toronja y lo colocan en las tandas por 30 minutos. La foto que está viendo ahí, es una mujer que presentaba síntomas, entonces ahí lo que estaban haciendo era analizarla, porque, según el abuelo, Rogelio, estos remedios son muy generales, pero por lo general, tienen que revisar la convicción de cada persona para saber exactamente cuál es el más adecuado para él, o él, y pues estar seguros cuál es la dosificación de cada uno de los ingredientes. Y el último remedio que aparece ahí es un poco más espiritual. Lo que hacen es utilizar el ambil, el ambil es el tabaco, es una sustancia, espesa, de color negro y ensalada, y lo que hacen es utilizarla en horas de la tarde. Ellos consideran que es una sustancia que da vida y protección. Ellos lo que hacen es colocar en la punta de un dedo, el ambil, mentalmente piensa luz al espíritu del tabaco, lo colocan en su lengua y mentalmente piensan que van a mejorar, que se van a recuperar, y le piensan luz al espíritu del tabaco. Luego de eso toman ahí lentamente, y si de pronto a la persona le da hipo, tiene que mantener la cabeza agachada. Lo que ellos me comentaban es que el ambil es como el mensol, lo que hacen es calentar el pecho y hacer una vida más madura y más rápida. Siguiente, Javier. Listo. Listo, entonces lo que se está viendo ahí es un experimento de un video, justamente de una reunión que hicieron en la semana pasada con varios abuelos y otros personas que estaban interesadas en participar, y con la EPS, que estaban utilizando los remedios, cómo les está haciendo, cuál es el estado, cuál es cada una de las comunidades, y, bueno, específicamente en ese experimento del video, lo que estoy haciendo de un abuelo es hablar acerca de la perversión que ellos tienen, acerca de qué es el coronavirus. Entonces ahí, pues yo lo escribí, pero por tanto es que es la fecha. ¿Que lo lea? O darle a play al video. Ah, ok, Javier. Uf, ¿dónde está el video? ¿Dónde está? Ah, es en la imagen, Javier. Ah, listo. Creo que, ok. Yo creo que tienes que ponerlo en presentación y después sí darle play. Ah, ok. A ver. Eh, aquí. Listo. Bueno, no, no se escucha nada. Bueno, entonces voy a leer lo que el abuelo dijo antes de ustedes. Él decía, hablar con los espíritus, con el sabedor, para trancar, para el trapecio amazónico, para el departamento, para todo el mundo. Entonces el señor Chaman y Jotó habló con los espíritus. ¿Para qué? Porque el COVID-19 es un espíritu, es un maligno. Ellos mandaron todo eso espiritualmente a esos pernujas a nivel mundial. Y listo, pues, con eso terminó la presentación. Aprovecho para agradecer a Rocío, el abuelo Rocío Carigua, a Martela Silva y a Rafael Cóndor, que fueron especialmente quienes me brindaron esta información y finalmente yo estoy siendo un puente entre ellos y entre ustedes para que se conozcan un poco acerca de la medicina tradicional y cómo han estado tratando de medicina en sus comunidades. Bueno, vale. Muchas gracias, Valentina. Pues sí, efectivamente somos, como muy bien sierra, somos apenas un puente. La interlocución entre las comunidades y la gente, pues, que de pronto nosotros como academia tenemos un poquito más de acceso y sin embargo, como bien lo notaba, lo hacía notar Armando, pues, a pesar de que tenemos ese acceso como a la divulgación, pues, infortunadamente no tenemos, digamos, tanta credibilidad como lo mereceríamos. Bueno, voy a poner un poco mi cámara para que Armando no se sienta solo. Y bueno, eso. Entonces, en principio, agradecerles, agradecer a la organización del evento por permitirnos mostrar un poquito de las comunidades acá. Al final son las comunidades quienes hablan, ¿no?, y quienes están un poco reclamando ese espacio en cuanto a conocimientos tradicionales que nosotros no, pues, digamos, no le hemos dado o no de manera suficiente, ¿no?, porque, por supuesto que siempre se merece mucho más, más con nuestra tradición y como pasa con México, con Colombia, pues, con esa inmensa diversidad cultural que nosotros tenemos. Justamente mi primer, digamos, la primera pregunta que yo tengo como un poco para orientar la discusión en este tiempo que tenemos para discutir es esa, ¿no?, como nosotros que vivimos en países en donde la diversidad cultural es tan alta, ¿no?, al final los sistemas médicos tradicionales no se imponen, ¿no?, como que el sistema occidental es el que al final domina, ¿no?, en los sistemas públicos de salud. La pregunta para, de pronto, para Javier, para Armando, para Valentina, es cómo hacemos nosotros para que se articulen esos sistemas médicos tradicionales en las políticas públicas. Eso, de pronto, podría facilitar un poco el acceso o el mensaje, ¿no?, como el acceso al mensaje para la opinión pública y, de pronto, en ese sentido, también hubiera servido para reconocer desde el principio el trabajo que se está haciendo o que se estuvo haciendo con el COVID-19 en el caso de las comunidades que nos hablaba Armando. Pero, bueno, es eso, básicamente la pregunta, ¿cómo articulamos los sistemas médicos tradicionales en las políticas públicas de nuestros países? Pues yo quiero comentar que no creo que se trate de incorporar, yo creo que se trata de denunciar a la pseudociencia, en la que se ha convertido la medicina y la ciencia en su conjunto. La ciencia en su conjunto es una pseudociencia, realmente. Es decir, al negar lo que no se conoce, eso no es científico, así de fácil. Mi amigo Paul Kersh, por ejemplo, que tiene un trabajo muy interesante, realmente, de muchos años con plantas medicinales, publicó en el año 2000 su tesis, se llama Una posibilidad confiscada, donde hace ver cómo hubo un trabajo programado, conspirativo, para excluir a las demás formas médicas. Ahora, si lo vemos desde todos los puntos de vista, pues, por ejemplo, los agrónomos desconocen absolutamente todo lo que tiene que ver con agroquímicos y con transgénicos, y sin embargo, son los que están utilizándolo. Los médicos no nos enseñan reacciones adversas de medicamentos, y mucho menos nos enseña medicina tradicional. Los que estudian ingeniería metalúrgica, por ejemplo, no saben el daño que hacen con la minería abierta. Es decir, yo antes pensaba que las ciencias habían entrado en un proceso de especialización obligado, digamos, por la misma lógica científica, ¿no? No, no es verdad. O sea, la ciencia occidental está marcada en su conjunto desde un principio por el despojo, por la negación, por la exclusión, y por favorecer únicamente lo que trae ganancias económicas a una élite, que además es cada vez más concentrada, más monopólica. En realidad se necesita un trabajo de emancipación mucho más serio, es decir, yo ya no estoy en el... O sea, hace 10 años sí tenía la idea de que a ver cómo le hacemos, por ejemplo, para que nos escuchen la ciencia médica, ¿no? O los políticos, ¿no? Actualmente lo que considero es que hay que acabar con esos médicos y sobre los políticos. Es decir, mi receta es mucho más radical de lo que lo era hace 10 años, por ejemplo. O sea, necesitamos reinventar el mundo por completo, desde sus raíces. La investigación está secuestrada por el capital desde hace muchísimo. tiempo, ¿no? Aquí en el campo de la medicina todo eso empezó en 1910. Estamos hablando ya de 110 años de investigación perversa, hecha de manera sesgada. Eso es lo que yo opino. Sí, y al final es también un tipo de ciencia que favorece a las grandes élites, ¿no? En el caso de las farmacéuticas, por ejemplo, explotan los conocimientos de la gente. Hay un caso muy famoso con el Barbasco, no sé si lo conoces en México, ¿no? En donde esta, que es una planta que se extraía de Veracruz y Oaxaca, de las zonas boscosas, empezó a ser sacada por los rumores del conocimiento que había detrás de ella y finalmente allí sintetizan diosgenina, ¿no? Que es una molécula precursora de la pastilla anticonceptiva. Entonces, uno de los más grandes inventos de la humanidad, que es la pastilla anticonceptiva, tiene un origen local, ¿no? Que no es reconocido porque al final tuvo que haber venido otro científico de afuera para reconocerlo y ahí sí ponerlo en los estándares que ellos sí aceptan en papers y que ellos sí aceptan en una comunidad científica al final cerrada y que le sirve al capital porque es las zonas farmacéuticas quienes finalmente promueven la síntesis, en el caso del Barbasco, ¿no? La síntesis, digamos, artificial, ¿no? De la molécula. Entonces, sí, sí tienes razón. Digamos que el principio sería que se saque el sistema, primero que todos salgamos, puede sonar un poco utópico, pero salir del sistema capitalista sería la oportunidad y lo podemos hacer si miramos hacia lo local, opino yo, pero creo que Javier iba a decir algo y lo interrumpí. No, pues lo que yo estaba pensando es como aprovechar este espacio también y que las personas que nos están acompañando puedan participar y Susana me recuerda bien que Gabriela nos dejó, Gabriela Fener, este no es Teparia y hace parte del grupo, pues ya hace un buen tiempo y es compatriota de Armando y pues quería leer lo que ella nos escribió. Sí, lo que ella escribió, dos cosas, bueno. Lo primero, los mapas de vulnerabilidad han develado claramente la insuficiencia en servicios médicos en la mayoría de los territorios indígenas o de pueblos originarios, lo que a su vez revela la importancia de los conocimientos, prácticas y ciencias locales de la salud. Sí, creo que estamos bien todos de acuerdo. Y lo segundo que ella nos dice es el valor de los mapas colaborativos que se han hecho desde organizaciones que tienen trabajo local para poder hacer un monitoreo más efectivo de la afectación de la pandemia en territorios alejados de las grandes ciudades. Un seguimiento a estas cartografías podría quizá más adelante darnos también luces acerca de la efectividad de los tratamientos locales para poder así aprender de ellos. Sí, y esto, y me parece bien interesante, y lo ha dicho muchas veces Armando, como bajarle ese valor al, digamos, o ese, ¿cómo decirlo?, esa sobrevalorización tal vez que le hemos dado al COVID. Y leyendo esto que escribe Gabriela, me hace pensar mucho en, yéndome al Amazonas en la malaria, ¿sí? En la malaria muchas, muchos, han habido varias, varias epidemias de malaria en el lugar que también me, también me ha dado malaria por estar allá con ellos, y no se sabe de dónde viene, entonces pienso que esto sería de un gran valor, ¿no?, poder como cartografiar y tener como un historial de todos los casos que han pasado para tener una buena idea de las cosas y de los medidas de prevención que se han hecho, ¿no? Bien, eso era lo que quería decir, y también, pues, quería también abrir un poco la charla a los participantes, si alguien quiere contarnos algo o preguntar algo o... o dar otro comentario. Ok. Sí, no sé, sí, bueno. Me parece, me parece, sí, interesante lo que, lo que dice Gabriela, ¿no? Digamos que el mapeo comunitario y en general todo, cualquier tipo de metodología, digamos, participativa que nosotros usemos, lo que va a ser la ciencia de la gente para la gente. Entonces, al final, es interesante porque los resultados, digamos, aunque no sean validados por una comunidad científica, digamos, amplia, en el sentido positivista de la palabra, sí son validados por ellos y les van a funcionar como resultado. Poco es lo que nos está mostrando y enseñando Armando. Entonces, sí, ¿qué opinas, Armando, acerca de estas herramientas, es como sistemas de información geográfica participativos, como herramientas de cartografía sociales, ¿no? Herramientas que al final lo que sirven, bueno, las epidemiologías son, al final tienen siempre los mismos patrones, no tiene que ser validado por un científico positivista para que sirva. Entonces, ¿qué pasa cuando sí es validadas esas técnicas para medir, por ejemplo, epidemiologías, hablando del caso puntual del COVID? Pues, por ejemplo, hablando de lo que es extractivismo, extractivismo académico, ¿no? Es muy deplorable, por ejemplo, darse cuenta que los que hacemos metodologías participativas, pues, finalmente, nuestros resultados son aprovechados por las grandes corporaciones. Es decir, participamos también en ese extractivismo, aunque lo hacemos con toda la buena fe del mundo. El resultado es que se apropian de todo, incluso de este mismo conversatorio se van a aprovechar también, ¿no? Es decir, ya estamos marcados, los que pensamos de otro modo, pues, estamos plenamente situados, ¿no? Y los que tenemos Facebook, pues, quiero decir, orientan muy bien el sentido de la información, tanto la que entra a nosotros como la que sale, ¿no? Y, pues, por supuesto que yo les doy un gran valor a todo lo que es el trabajo participativo popular y, por ejemplo, en el caso de la epidemiología, pues, ¿quién cree en las estadísticas que producen los sistemas de salud, sus respectivos sistemas de salud? Para empezar, a nivel mundial, nos quieren asustar con la tasa de contagiados, cuando es una epidemia. Es decir, ¿será la variable importante saber el número de contagiados? Para mí, en realidad, contagiados lo leo como inmunizados. O sea, yo lo vería muy bueno. Mientras más contagiados haya, estamos más protegidos. Y se maneja de manera al revés, como una medida de pánico. Y, sin embargo, por ejemplo, en términos de mortalidad, ni siquiera sabemos la comparación entre el número de muertos que había el año pasado por otro tipo de enfermedades y las que hay ahora. Porque esa brecha nos permitiría realmente valorar la gravedad de la epidemia actual. Hay quien dice que en realidad no es tanta, ¿no? Es decir, cada año nos tenemos que morir una cierta cantidad de gente, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ellos tienen comorbilidades que se hubieran muerto de todas maneras, con o sin COVID, por ejemplo, ¿no? Pero, además, el dato más importante que sería el cálculo de las muertes evitables. Nadie lo está haciendo en el mundo, ni siquiera en China, ni en la OMS, ni en ninguna parte del mundo. Es decir, que tuviéramos un cálculo de cuántas muertes de estas se pudieron haber evitado realmente. Eso sería el elemento básico para valorar la gestión de la pandemia. Y, sin embargo, a este cálculo ni siquiera se les ocurre hacerlo, porque, además, es un cálculo que te merita hacer una autopsia verbal, vamos a decirlo así, entre comillas, para valorar realmente el caso, ¿no? Caso por caso. Y esto, pues, implica una metodología de un colectivo capaz de hacer este trabajo que no es nada fácil, ¿no? Realmente hacerlo no es nada fácil, pero lo deberían hacer los ministerios de salud y no lo hacen en lo más mínimo, ¿no? Es decir, nos están manipulando con la estadística, como lo han hecho todo el tiempo, las estadísticas de salud. Estoy seguro que Colombia pasa lo mismo porque es Latinoamérica. mienten más de lo que dicen la verdad, ¿no? Entonces, implicaría desde hacer un registro epidemiológico con la gente, desde la gente, lo cual es sumamente difícil, verdaderamente hablando. Estamos hablando de tareas salomónicas, herculianas, pero no hay de otra. Yo plantearía hacerlo en pequeñísimas comunidades, ¿no? Empezar a crear núcleos, digamos, donde se haga investigación, pero también se haga desarrollo que sea sostenible realmente, ¿no? Desarrollo que no dañe al medio ambiente, que no amenace al futuro. Hay que empezar a crear pequeños núcleos, no nos queda de otra realmente, ¿no? Y, pues, en el grupo en el que yo estoy participando con Javier, pues, estamos en contacto con varias comunidades de América Latina, académicos, activistas y líderes indígenas. Y mi sueño es empezar a hacer esto, ¿no? Empezar a hacer pequeños núcleos. Yo valoro mucho lo indígena, pero no se cierra en lo indígena. En eso tenemos que estar también los mestizos, tenemos que estar otros colectivos. De gente que está a favor de la vida, sencillamente, no la llevemos de otro modo, ¿no? Pero nos hace falta mucho trabajo de concientización, de difusión. Por ejemplo, el tema de los agroquímicos. Necesitamos que la gente lo conozca a profundidad. El tema de la industria químico-farmacéutica, pues, su actuación es criminal. La segunda causa de muerte en Estados Unidos, en hospitales, son los medicamentos. Es decir, ¿cómo es posible? Este hecho tendríamos que tenerlo nosotros muy presente, tanto los que recetamos como los que consumimos medicinas. O sea, ¿cómo es posible que lo que te va a salvar, lo que te va a curar, sea lo que te mate? Es un hecho muy escandaloso, verdaderamente se oculta a gran parte. Y podemos comentar de las vacunas. Estoy seguro que se mueren más niños y quedan más niños discapacitados por las reacciones adversas de las vacunas, que las muertes evitables por vacunas. A ver, nosotros no tuvimos vacunas contra el sarampión ni contra una gran cantidad de enfermedades que actualmente se vacunan. Al contrario, te llevaban a que te contagiaras a las casas. Y el problema de las enfermedades es la desnutrición, es el contexto en el que ocurre. No, es el hecho de que no estés vacunado. Porque si tuviéramos que vacunarnos, pues, ¿cuántos agentes infecciosos hay patógenos en el mundo? O sea, ¿qué quiere decir? Que nos tenemos que vacunar. ¿Cuántas vacunas nos tendríamos que poner? O sea, para mí la solución no está en las vacunas y yo en lo personal no me pienso vacunar contra el COVID. A mí ya me dio y me puede volver a dar las veces que sea que yo no me voy a vacunar. No es para tanto, mi organismo está fuerte. ¿Dónde están las indicaciones para que nos pongamos inmunológicamente fuertes? No están. Sencillamente no están. Las medidas son al contrario. Usa la mascarilla todo el tiempo, lo cual te da hipoxia, hipercapnia. No salgas a hacer ejercicio. Hay gente que la han metido a la cárcel por salir a hacer ejercicio. No vayas a las playas, no vayas a las piscinas, están cerradas. Entonces, cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra inmunidad están vedadas por la misma cuestión de la pandemia. Entonces, la respuesta a la pandemia se convierte en parte del problema y en la parte muy importante del problema porque además genera pánico, que es lo que genera muerte. Entonces, pues yo digo sencillamente la misma OMS tiene una actuación criminal, así lo veo yo, o en su peor de los casos tiene una actuación ignorante, ¿no? Yo cuando veo a López Gatell en la televisión, que así se llama, el que está conduciendo esta pandemia en México, yo me doy cuenta que su equipo no están actualizados en la investigación que se está publicando. Es decir, nadie está haciendo ese seguimiento tan importante de la investigación. Han salido artículos muy importantes en el transcurso de la pandemia que te hacen ver, pues, lo que pasa es que una serie de cosas que tampoco sabes si creerlas o no. Por ejemplo, el dato tan importante como es que los asintomáticos contagian o no. Últimamente salió una noticia que tiene a todo el mundo con los pelos de punta que una persona con COVID puede contagiar incluso 90 días después de haber contraído el COVID. Entonces, ¿a quién le crees? También las fake news que están saliendo, pues yo ya no puedo pensar que sea gente irresponsable que está lanzándonos ideas locas para confundirnos, ¿no? Esto tiene que ser una conspiración. Es decir, yo lo digo como científico social que también soy porque yo soy antropólogo, no solamente soy médico, estudié ciencias sociales también. Evidentemente hay una conspiración para apropiarse de la economía y para mantenernos en nuestras casas y para que todo se haga por internet y esto justamente le pega a los movimientos sociales, favorece las estrategias de despojo, establece controles al traslado de las personas de tal manera que entonces quien tiene el control de la pandemia tiene el control de todo. O sea, yo veo la situación bastante grave realmente y no es por el virus. Incluso el virus diría yo es la medicina, la enfermedad somos nosotros de lo que no queremos ver. Nosotros nos hemos convertido en los principales patógenos de nosotros mismos y de las especies animales y vegetales. O sea, el problema somos nosotros, no es el virus, el virus es la medicina incluso, yo diría, para que le bajemos un poco también a la depredación. Sí, bueno, sí, es muy cierto lo que dices, es como qué es lo que quieren, qué son las cifras, ¿no?, al final y qué es lo que quieren mostrar las cifras, ¿no? De pronto lo que hayan los registros le conviene a unos más que a otros y también pasa por qué que esto, digamos, se ha convertido también en una especie de manera de gobernar, ¿no? En el caso, por ejemplo, puntual de Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo acomodamos las cifras para ver cómo podemos empezar a gobernar a través de decretos, ¿no? Y justificando cosas a partir del miedo de la gente, pero sin un contexto real de lo que está pasando en las comunidades locales. En ese sentido, lo del registro epidemiológico se me hace que es muy válido y que ese registro epidemiológico sea local, sería aún más válido, pensaría yo. Para leer acá, Valentina, Valentina Franco, la ponente que no tiene el micrófono bueno, voy a hacer su voz y ella dice, en mi opinión considero que es importante promover el trabajo con las comunidades y así poder incluir sus conocimientos a los nuestros. Finalmente, existen muchas perspectivas, así como ideas, y estas no son 100% perfectas, por lo tanto, todas tienen su grado de verdad y errores. También considero que es importante promover la eliminación de la idea de que las ciencias exactas son las únicas y verdaderas. Hoy en día ha disminuido, pero aún hay mucho camino por recorrer. Bueno, hay una pregunta que nos hace aquí en el chat Lucero Álvarez Mino, ella dice, se ha dicho que el uso de la moringa ayudó a mitigar la enfermedad en las cárceles colombianas, ¿qué piensan ustedes de eso? Bueno, no sé si Javier tenga conocimiento, yo la verdad no tengo conocimiento, no sé, de pronto Armando también, de alguna manera conozca. No, no conozco, sobre la moringa no conozco realmente. Yo lo que digo es que muy de acuerdo con lo que Armando expuso, hay muchos más remedios, muchos más de los que están publicados y de los que nos muestran y que bueno, ¿por qué no? Habría que ver a quién le funcionó y en qué condiciones específicas y pues sí, en algún momento si fuera necesario validar, yo la verdad no conozco ese antecedente. Alejandra Dulce y que hace también parte del grupo Estepa, dice, ¿cómo lograr una combinación entre la medicina tradicional y la medicina natural indígena? Ahora con el COVID y el efecto del dióxido de cloro. Eso yo creo que es para Armando. Pues es parte de lo que estoy pensando que voy a meter al manual, yo estoy por sacar un manual comunitario para la gestión del COVID y sí voy a meter el dióxido de cloro, pero yo comento que estoy pensando que el COVID se puede cubrir con cualquier cosa. Yo cuando me cubrí a mí mismo, me equivoqué con la dosis. En vez de usar 5 mililitros, que 5 mililitros es una jeringa grande así realmente, usé 5 gotas, me equivoqué y yo me cubrí con 5 gotas nada más en un litro y medio de agua. O sea, yo lo empecé a tomar, me fui a la cama a dormir y en la mañana yo tenía lesiones dérmicas ya y tenía casi todos los demás síntomas excepto lo del olfato y el gusto, eso nunca lo tuve. Tampoco tuve dificultad respiratoria que yo la sintiera, pero grabé un mensaje de voz después cuando lo escucho, veo que hay un jadeo que yo normalmente no tengo en la voz, entonces yo creo que sí tenía ya datos de eficiencia respiratoria y no me medía el oxímetro ni nada, pero tenía la fiebre, tenía lo demás. Entonces me sorprendió mucho al tiempo después cuando ya empecé a recetar yo el dióxido de cloro y que revisé las indicaciones que yo me había curado con una dosis homeopática y me pregunto hasta qué punto y no influiría en mí la tremenda fe que yo tenía en que el COVID a mí no me iba a hacer nada, o sea, siempre lo creí, si yo me hubiera sentido vulnerable no hubiera ido a las comunidades con COVID. Me expuse, allá me contagié de hecho cuando fui, pero yo ya tenía una certeza de que mi organismo estaba muy fuerte porque cada vez que me enfermo de una gripa me alivio con demasiada facilidad, ¿no? Me siento muy fuerte, entonces desde un principio yo dije, no, esto a mí no me va a hacer nada y otra cosa en el trato con los pacientes he visto que los pacientes que les va mal son pacientes aprensivos, son pacientes hipocondriacos, son pacientes que traen algún problema psicológico, he conocido muchos indígenas que de antemano ya tenían esa misma actitud que yo y cuando les ha llegado el COVID pues ha sido insignificante, es decir, ha sido una cuestión bastante manejable, incluso sin ningún medicamento, diría yo, entonces el valor que tiene el efecto placebo en nosotros, yo lo he comprobado muchas veces en mí mismo, siendo que yo a pesar de que soy muy escéptico, soy muy, yo por ejemplo toda la medicina tradicional pienso que hay que pasarla por el tamiz de la investigación clínica, bien hecha, o sea, yo no soy de los que recetan por ejemplo así nada más porque me dijeron, ¿no? vamos a decirlo así, entonces, por supuesto que todo se puede combinar y sí creo que hay momentos para cada cosa, es decir, no creo en las panaceas, por ejemplo, creo también en que así como hay mucha diversidad biológica, en los seres humanos también hay una tremenda diversidad, no solamente sexual, sino psicológica también, cultural, y que todo influye a la hora de enfermarnos y de curarnos, entonces atinarle también a cada quien en su diversidad es un arte, no es una ciencia en realidad, esto tienes que imparar la intuición, tienes que emplear otras medidas, no solamente el protocolo científico, es un arte que uno desarrolla con muchos años de estar en el campo de la medicina, por ejemplo, de saber cuándo puedes tratar a alguien de un modo y cuándo tienes que usar otra cosa, o sea, no todo sirve para todos, es lo que quiero decir, yo no creo en los protocolos, creo en la atención personalizada. Sí, bueno, de pronto es eso, como que el método es el holístico, el que incluye digamos todas las formas, no habría una, digamos que el error es pensar que hay una receta única y milagrosa que le logra todo, tiene que pasar por todas las ciencias, incluida la ciencia positivista, y en este caso estoy también muy de acuerdo con Armando, bueno, creo que más o menos tenemos que cerrar, hay una pregunta, hay un par de comentarios, entonces vamos con la pregunta y cerramos con los comentarios de Susana. si están todos de acuerdo, entonces Lucía Maritza Payestas nos dice, ¿cuántas personas se curaron en estas comunidades con la medicina tradicional de las etnias y qué opinan ellos sobre este maligno? ¿por qué se dio? ¿por qué no respetamos la naturaleza o por qué? dice Lucía. Bueno, yo solamente comento que nunca tuvimos una idea de curarlos con una sola cosa, ¿no? por ejemplo, en bastantes casos tuvimos que emplear insulina y en esa comunidad hay mucha diabetes, en la comunidad donde seguimos trabajando entonces, bueno, si la persona está mal de diabetes, pues lo más rápido es la insulina y claro que hay otras maneras de bajar el azúcar con las plantas medicinales pero que son mucho más lentas y tienen que ver más con la alimentación, lo que pasa es que al mismo tiempo aprovechamos también la pandemia para efectuar cambios de vida en las familias, es decir, yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? aprovechar justamente la pandemia con el rollo que te tienes que poner fuerte inmunológicamente para hacer un cambio de vida, yo lo hice por ejemplo mucho antes de que me diera el COVID, yo empecé a activarme físicamente, bajé de peso, mi alimentación la cambié completamente a natural, sin que esto implique ser vegetariano, pero sí completamente natural, no comer nada procesado, por ejemplo, desde, pues desde marzo empecé con esa dieta y empecé a tomar, empecé a tomar también medicamentos fitoterapéuticos de plantas que están recomendadas para aumentar la inmunidad, por ejemplo, entonces ese trabajo con uno mismo de ponerse fuerte creo que es muy importante, pero una vez que está uno ya en la trinchera, yo creo que sería un error tanto de usar protocolos para todos el mismo, como también casarse con una idea de que solamente voy a usar planta medicinal o solamente alopatía y como comento, para mí lo más importante es el manejo psicológico del paciente en el COVID, el manejo simbólico le llaman. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, voy a hacer el comentario de Susana, no sé si Susana de pronto lo quiere hacer personalmente o si lo lleva. Los comentarios de Susana. Léelo. Listo. Dice Susana, yo pienso que la pandemia es una oportunidad para entender el valor de la incertidumbre en los modelos realizados por la ciencia, pero sobre todo un momento en el que debemos repensar nuestra relación con la naturaleza, la forma como el sistema capitalista ha penetrado nuestra cultura y ha invisibilizado las inequidades, injusticias, etc. El sistema ha penetrado nuestras creencias y reivindica cada vez más el pensamiento moderno occidental, invisibilizando no solo las inequidades, sino otras formas de aproximarse al saber. Bueno, pues es muy cierto y muy claro, creo yo. Javier, no sé si de pronto unas palabras de cierre. He vuelto. No, pues yo sobre todo quiero agradecer este espacio, el espacio de Estepa. A mí Estepa siempre me ha parecido como un gran lugar en el que se pueden movilizar muchas cosas. Me parece muy interesante y gracias a ustedes, a todos los que participan y a todos los que hacemos parte de Estepa y quiero reiterar mi gran agradecimiento a Armando por tomarse el tiempo y por acompañarnos, por estar con nosotros, por mostrarnos toda esta experiencia que he tenido en estos temas y espero que siga acompañándonos. Pues espero vernos por allá incluso. Claro que sí, aquí lo esperamos. Gracias, Darío, por este apoyo y por todo lo que charlamos durante la preparación de esta charla. Valentina también. Tenemos que volver al Amazonas. Espero que sea este año. pues muchas gracias, muchas gracias de verdad por este honor de acompañarlos y de permitirme dar mi palabra también, compartir la experiencia. Es un grupo muy interesante el que tienen allá. Bueno, Armando, desde acá nuestro apoyo en todas tus cosas. muy bien, de acuerdo. Bueno, yo termino diciendo que muchas gracias también a todos y a todas y súper bienvenidos a este espacio. En 15 días vamos a hablar sobre la temática de espacios de esperanza. Vamos a ver paisajes de esperanza, espacios de esperanza. y pues bueno, todos y todas invitados. Muy bien, muchas gracias. Chao, bien, gracias. Buenas noches para todos y todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.